Vamos a continuar Sobre todo porque me podré ir de forma bastante puntual porque tengo que regresar a Buenos Aires esta noche y así que ya estaré ahí un poquito Antes de empezar, algunos me pidieron un contacto les esquivo mi email Para serles sinceros Soy muy lento de responder los mails Tengo muchísimo trabajo en la gestión y en el seguimiento Si necesitan algo, alguna consulta Todo lo que tenga que ver con consultas bibliográficas o alguna necesidad de pintura con el curso les pedí que medien a través de los organizadores y cualquier cosa es la que tengan mi email por si necesitan alguna información que sobrepase el ámbito del curso Pero así por lo menos ustedes van a concentrarse en cualquier tipo de demanda y después contestar el conjunto Bueno, algunas preguntas sobre lo que vimos ayer? No había prometido hablar sobre la opinión sobre el tema del euro o lo que va en la final Con ustedes, una cosa que no terminamos ayer Lo primero es de sistematizar algunas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que está dentro de lo monetario y qué es lo que aparece en el análisis de cómo se fue generando las finanzas internacionales de qué nos salen las finanzas internacionales sobre la moneda Habíamos hablado del tema de las deudas ¿De acuerdo? Y cómo justamente la moneda es una forma de convertir deudas entre sí Deudas mercantiles en deudas fiscales, por ejemplo Que era exactamente la misma moneda pero que operaba en varias formas Habíamos hablado también de que había distintos tipos de dinero en función de los usos y sentidos que se otorgan ese dinero Eso también tiene que ver con el estatus de la deuda en la moneda La deuda es una de una primera dimensión Un primer eje que atravesa cualquier forma monetaria Es una forma de saldar deudas Y de hecho, si uno remite justamente a la teoría mociana del don La mayoría de las relaciones sociales se puede pensar en términos de relaciones de endeudamiento Y eso es una forma de ver lo social Compartido por varios sociólogos Ustedes saben que dentro de la sociología está esa idea De que la sociedad es un conjunto de obligaciones Derechos y obligaciones Pero una forma más sustancial de ver eso es justamente de ver las relaciones de endeudamiento Que permite ver tanto el mundo afectivo como el mundo político El mundo económico, el mundo simbólico Constituye la deuda, constituye los compromisos La deuda constituye las relaciones En forma muy sólida Y la moneda es una forma de saltar o sostener deudas No solamente saltar, sino sostener Tanto en el ámbito doméstico Le recuerdo ese trabajo también Sobre la intimidad El dinero en la intimidad Que también debe estar en su librería vía Si no, busquen lo que realmente es un muy buen libro Busquen la intimidad No, es que es la negociación La negociación de la intimidad ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Perdón ¿La negociación de la intimidad? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La traducción de la intimidad No es muy buena No es muy feliz Porque en inglés es Cuchés, intima, sí Que más es La búsqueda de continuidad Entonces esa es una primera dimensión Otra dimensión Que apareció ayer claramente Y lo hemos hablado En torno a la cuestión de la finanza Es la cuestión de la confianza Toda moneda es a su vez Filuciaria Entonces la segunda gran dimensión Es la dimensión de la confianza Cuando teníamos esa charla ayer Sobre qué vale el dólar Que les explicaba Que de alguna manera Los mercados paralelos Al dólar oficial No hacen nada más Que revelar Ansiedades Miedos Temores Sobre el futuro O sea Que manifiestan La situación de la confianza No importa si estén bien O si estén mal Es que manifiestan La confianza general Y eso es una segunda dimensión Que ustedes van a encontrar En cualquier moneda La relación de confianza Que hay en torno a ella Por eso es muy importante La forma en la cual Se organiza la producción De valor En las sociedades Porque si la producción De valor está Más atado A los tiempos presentes Si los futuros Se van acercando Cada vez más al presente La dimensión De la confianza En la moneda Es cada vez menor De hecho De hecho Teóricamente Distinguimos Tres grandes tipos De confianza Lo que estoy haciendo Es sistematizar Lo que vimos ayer Más teóricamente Algo que está llegando Y para poder Ir ahora A un análisis más sustancial De lo que está pasando En Europa Porque tiene que ver Con esas tres dimensiones Distinguimos tres grandes Tipos de confianza Una confianza Que es la confianza Que se llama Metódica Que si quieren De alguna manera Es la confianza Por imitación Yo acepto Tal moneda Porque el otro Acepta tal moneda El caso Ayer hablamos De las monedas paralelas Fue muy claro En el caso Del patacón Hubo problemas De aceptación Del patacón al inicio En general Las monedas paralelas Existosas Que hubo en Argentina Las monedas provinciales Existosas Estaban asociadas A la posibilidad De pagar un impuesto Si ustedes comparan Conjuntas monedas Que existieron en Argentina Las que permitían Pagar un impuesto Empezaron a tener Una circulación más rápida ¿Por qué? Porque el comerciante Que lo recibía Sabía que con eso Podía pagar por lo menos Sus impuestos Por lo cual De alguna manera Entraba en un ciclo De circulación Porque si Podía transformar La moneda horizontal La moneda vertical Podía saldar Distintos tipos de deuda Si no se puede pagar impuestos Hay un tipo de deuda Que no se puede saldar Con lo cual La moneda ya no opera Como sistema De conversión de deuda Con lo cual Está destinado al fracaso Eso es muy importante Eso es muy importante Si aquella provincia Que no permitían Que se pagaran deuda No tuvieron éxito En la situación De la moneda Ahora ¿Qué pasa? A partir del momento Que algunos comerciantes Empezaron a aceptar el patacón Se fue generalizando Muy rápidamente La situación del patacón Inclusive En la ciudad de Buenos Aires Que era uno de los lugares Donde se planteaba El problema de la circulación De la gente Que ganaba en provincia Que consumía capital Entonces eso es Lo que llaman la confianza Metodica Por imitación Acepto la moneda Porque veo que otros Lo hacen Hay otra dimensión De la confianza Que es la confianza jerárquica La confianza jerárquica Tiene que ver con La institución La autoridad Que está atrás De la moneda En general es En Estados Unidos Por ejemplo Es la figura Del gobernador De la Reserva Federal Es una figura Central dentro De la economía Norteamericana Si hay confianza En estas personas Las palabras de estas personas Tienen un peso enorme De hecho Las palabras De los banqueros centrales En general Tienen un peso enorme Por eso hablan muy poco Hablan muy poco Y en general Reservan sus palabras Entonces la confianza jerárquica ¿Quién está atrás de la moneda? Puede ser un banco central Puede ser un instituto de economía Puede ser un gobierno En su conjunto Pero eso es otra dimensión De la confianza jerárquica De la confianza Atrás de la moneda Y la tercera forma De confianza Es lo que llamamos La confianza ética ¿Qué es la confianza La idea Esa es una idea Más difícil de transmitir Es decir Es la idea De que un sistema monetario Corresponde al sistema De valor Imperante En una sociedad particular Esa es la confianza Más compleja No la voy a extender Sobre eso Pero tiene que ver En gran medida Por ejemplo Lo que hablamos ayer Si nuestra moneda Corresponde o no A la agroexportación En un momento dado Entonces como esto Conecta con algunos Valores societales Que hacen Que eso Produzca un gran nivel De aceptación Casi en un registro Inconsciente Si cuanto más Cuanto más ahondan En esas formas De confianza Más profundo van En el inconsciente Todos tienen Más o menos Un registro De cierta inconsciencia La metódica Hay cierta forma De racionalidad ¿No? Ya la jerárquica Tiene que ver Con las formas De representación De la autoridad Ya estamos entre Conciencia e inconsciencia Acá estamos En registro De la pura inconsciencia Colectiva Y por eso Es mucho más difícil Desnudar Entonces Esa es la segunda Gran dimensión De la moneda La confianza No hay moneda Que no esté atravesada Por la dimensión fiduciaria Ni en Argentina Pero vimos Todo lo de ellos Por eso Por eso Cuando uno piensa Las monedas Tiene que pensar Cuáles son los Régimen de desconfianza Que se construyen Tornado Tercer gran dimensión Que también apareció ayer Y que es crucial Para alcanzar La crisis europea Es la soberanía La soberanía Deuda, confianza y soberanía Son los tres Son los tres grandes pilares Conceptuales Que hay detrás de la moneda Ayer lo hablamos De alguna manera Cuando les hacía la distinción Entre poder adquisitivo Y potencia de cobre De alguna manera Cuando uno habla de soberanía Teóricamente Habla de una potencia Actuante Es difícil Definir la soberanía Digamos En términos Políticos O dentro De nuestro sentido común Muchas veces Está asociado A la figura De la autonomía Defender La soberanía nacional De alguna manera Tiene que ver Con defender Cierta autonomía Asociada a cierta potencia Esa relación Entre potencia Y autonomía Conceptualmente La soberanía Va más allá De la idea De las naciones De hecho Los que Pensaron La soberanía En el siglo XX Fueron autores Que lo pensaron Había vinculado Con la individualidad Y Los grandes pensadores De soberanía En el siglo XX Fueron esencialmente Aquellos que se implicaron En el pensamiento anarquista ¿Cómo redescubren En el siglo XX La idea de soberanía? Es a través De la relectura Del Marqués de Sade Y Ahí No Eh Hay un autor clave En esa relectura Que es Klosovsky Klosovsky El hermano de Paltus El pintor Eh Es una familia Complicada Eh Y él Hace una relectura De Sade Y escriba un libro Fundamental Que se llama Sade mi prójimo Donde 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 trata De tener una lectura Teórica De Sade Y de donde Se va a retomar La idea de soberanía Desde una Una figura En una figura En Eh Es la definición De soberanía Una fuerza Actuante Independientemente De la voluntad De quien lo creó Esto es muy importante Esto es muy importante Volvamos a la figura De la realeza Esa idea de El rey ha muerto El rey ha muerto Viva el rey Viva el rey Viva el rey Viva el rey Sintetiza Sintetiza la figura Misma de la soberanía ¿Donde está la soberanía? No está en esa frase La soberanía Está en la realeza La realeza Es la fuerza Que opera Independientemente De quien le encaja El rey No es nada más que El cuerpo De la soberanía La soberanía Es lo que define Lo que muere Lo que vive Y es lo que sobrevive A lo que muere Eso es fundamental Entonces es mucho más Que la autonomía Estricto sensu Como lo entendemos En términos de Una de las banderas El peronismo Sino que conceptualmente Va más allá de eso Es lo que Sobrevive Y de alguna manera Lo que decide De lo que vive Lo que muere Pero es una pura fuerza La soberanía Es la realeza El rey es el soberano No es nada más Que el que encarna Que le da cuerpo A esa fuerza La forma corporal De esa fuerza ¿Si? De la misma forma Que el crimen El sabe Es una acción Que produce Muerte Y que actúa Independientemente De quien la produjo No importa No importa No importa De donde viene la realeza O vela Y parece externo Y eso es crucial Para pensar algunas El problema De lo monetario ¿Por qué? En la historia monetaria Hemos identificado Dos grandes tipos de monedas Algunas monedas Que son Expresión De la soberanía política En general Es decir Son herramientas De gobiernos O de estados En esa figura Una crisis De un gobierno Implica Una crisis monetaria ¿Por qué? Porque el lugar De la confianza jerárquica Es muy fuerte En ese tipo de monedas Es justamente Lo que está ocurriendo En Argentina En este momento Puede llegar A haber una crisis De gobierno A través de la gestión monetaria Que están teniendo Y la gestión monetaria Puede ser expresión De una crisis de gobierno Es decir Ahí tenemos Una clara figura De soberanía Sobre la moneda Es una soberanía Sobre la moneda La moneda Es una En la dimensión De la soberanía De Estado Ahora Hay otro tipo de moneda Que son monedas Soberanas ¿No? Sobre las cuales hay una soberanía Es decir Monedas soberanas Que funcionan en sí mismas Como un crimen Fue el caso De la convertibilidad Argentina Es el caso Del euro Y ahora Le paso A explicar Esas dos figuras Para entender La crisis europea Para entenderla Más allá De la De los De los Entonces Permítanme Volver La convertibilidad ¿Cómo Nace La convertibilidad? ¿Me siguen? ¿Hasta ahora? Porque El problema De la soberanía Es central De hecho Dentro de la teoría De regulación Estamos Estamos en esa etapa Se trabajó mucho Sobre la cuestión de la deuda Dio lugar A varios trabajos De Aquieta De Orleán Que se llama La violencia El primer trabajo Fue un trabajo Que se llama La violencia de la moneda El trabajo de 86 Después Se dio otro trabajo Sobre La moneda Entre violencia Y soberanía Donde se trabajó Sobre todo La cuestión de la deuda Y se plantea El problema de la soberanía Pero se la deja de lado Porque es un problema complejo Después Orleán en particular Sobre el poder La finanza Trabaja La cuestión de la confianza Más a fondo Y establece Ese tipo Esas formas De confianza Y en este momento Estamos trabajando En la publicación De un libro Sobre la cuestión De la soberanía En la moneda Ahora en octubre Vamos a presentar En Pariloche Un libro de Teret Que es una copilación De dos tomos Se llama La moneda desvelada Por su crisis Que es todo un análisis Histórico Sobre grandes crisis monetarias Y el lugar De la confianza En la crisis monetaria Desde el inicio De la historia monetaria Esta parte En distintos lugares Y ahora estamos Pensando De la soberanía La figura de la soberanía ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Eso para que entiendan Que estamos Es algo así De frontera ¿Cómo nace la convertibilidad? Les voy a hacer Un pequeño cuento rápido Casi anecdótico Contrariamente a lo que se piensa No fue Cavallo No fue Cavallo El que inventó la convertibilidad Sino que fue un primer proyecto Elaborado por Horacio Oliendo Un abogado Hijo de Horacio Oliendo ¿Sabes? Horacio Oliendo Hijo Hijo de un ministro del interior De la dictadura Que de hecho Que de hecho Cuando no se acababa Durante la dictadura Cuando acababa El funcionario De la dictadura Cuando trabajaba Como director En el Banco Central En el momento En el momento En que está Justamente la estatización De la deuda privada Y toda esa historia Por eso Horacio Oliendo Hijo de una tesis Sobre La emergencia económica Y trabaja Sobre La caja de conversión De Pellegrini Y se fascina Por esa figura Cuando menos candidato En 1989 Arma Varias plataformas Políticas Para definir Una programática Económica Una de esas plataformas Estaba liderada Por Cavallo Que junta Alrededor de él Varios personajes Varios economistas Les pasan los detalles Pero Varios Y algunos amigos De largada Entre los cuales Horacio Nieto Horacio Nieto Lleva a esa mesa La propuesta De hacer Una convertibilidad Para Erradicar La hiperinflación Ese primer proyecto Compartibilidad No tiene nada que ver Con el proyecto Que finalmente se va a aprobar Pero de ahí surge la idea Cuando Menem Gana las elecciones Lo deja en banda A Cavallo Que le había prometido El Ministerio de Economía Al fin y al cabo Pone el grupo Pugibón A Ministerio de Economía Y ahí terminó El Ministerio de Asuntos Estados Hasta que efectivamente No se logra Controlar la inflación Y a principios del 91 Se llama Cavallo De vuelta Se llama Cavallo Al Ministerio Económico Los primeros tiempos Cavallo tampoco decide Aplicar la convertibilidad Trata de hacer varias medidas Hasta que hay un nuevo Pico hiperinflacionario Y ahí llegamos Y ahí llegamos a la noche El 17 de marzo de 1991 Es domingo Por ejemplo Cavallo llama a Horacio Liendo Y le dice Venite para casa Vamos a adoptar la convertibilidad Todo esto Es una etnografía Que hice sobre La reconstrucción de esta noche Y lo que pueden encontrar Esa narrativa Más detallada En la página de Lidades En un texto Que se llama Discurso y Moneda Donde narró En ese encuentro De Lidades www.lidades.edu.ar Y ahí buscan en Publicaciones Papeles de trabajo Si no en Google Ponen discurso y moneda Roy Qué más fácil Los llaman nietos Inicialmente para casa Vamos a adoptar La convertibilidad Se juntan En la casa del Cavallo Horacio Liendo Juan José Yash Juan José Yash Y el padre El padre Y después será Ministro de Educación Sociólogo de formación O sea Un abogado sociólogo En economía Y en esas noches Disputen La adopción De la convertibilidad ¿Cuál era el planteo? Como les conté ayer El planteo era Generar un shock De confianza Y erradicar Cualquier tipo De anticipación racional ¿Qué hay que hacer Para erradicar Cualquier tipo De anticipación racional? Crear una moneda Eterna ¿Cómo se hace Para crear una moneda Eterna? En la cabeza De ese grupo ¿No? Porque no Ninguna moneda Eterna Pero ¿Cómo piensan Que van a crear una moneda Eterna? ¿Qué tomaron eso? ¿Qué tomaron eso? El dolor y esas ¿Qué tomaron? Lo interesante Bueno Eso Eso no está en ese artículo Pero Después estará en el libro Que estoy terminando Porque me llevaría mucho tiempo Desarrollarlo acá Lo interesante Es que esta noche Hay que verlo como Una cristalización De una historia Que empieza En 1913 En la Constitución De la Facultad de Ciencia Económica De la Universidad De Buenos Aires Donde hay Todo un camino Sobre ¿Quién puede hablar Sobre la moneda? ¿Qué se puede decir Sobre la moneda? ¿Cuáles son las teorías dominantes sobre la moneda? ¿Cómo se interpreta la inflación? Y eso nos lleva a esa noche De alguna manera Esa noche no es nada más Que una dramatización De un proceso histórico Mucho más profundo Y esas tres personas Lo que hacen no es nada más Que encarnar Procesos simbólicos Políticos Y económicos Previos Entonces primero Plantean Bueno Vamos a tener que Desindexar totalmente La economía O sea Alguna cualquier tipo De indexación Eso La relación al pasado Esta moneda No tiene más relación al pasado De hecho su nombre Tendrá que ser el peso Esa discusión Se la había tenido Porque cuando le plantea El proyecto a Menem En el 89 de Menem Se entusiasma Dice buenísimo Vamos a llamar esta moneda El federal Y el propio Caballo Le dice no mira No empecemos con Que cada presidente Tenga un nombre Para su moneda Llamemos el peso Que es la moneda tradicional Hay un punto muy importante Entender en el pensamiento De Caballo Es que Caballo Es un Es un Es una persona Que piensa la historia Leyó mucho la historia Que realmente quería Reinstituir La 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 moneda de Argentina O sea No es No es Es un Dolarizador Contrariamente a lo que se piensa Y no es lo mismo La convertibilidad Que la dolarización Después los efectos De la convertibilidad Son otros Pero en su Concepción No es un dolarizador Y la convertibilidad No es una dolarización Después lo podemos discutir Y eso es grave Para pensar la soberanía Contraba Porque no se sale Una convertibilidad Como se sale Una dolarización Reutero Los ecuatorianos Que están Oficionando Ellos en Ecuador Después vuelve a ser Reutero Dejen esa narración Pero tiene muchas contradicciones En su régimen de la migración Entonces Primero Terminamos con la indexación Listo No hay más relación al pasado El nombre de la moneda Es el peso Caballo dice Y la verdad Y eso sí Que en esa noche Porque el primer proyecto De la convertibilidad No lo prevía Hay que hacer circular El peso y el dolar Al mismo tiempo Con una idea Muy hayekiana De Hayek De Von Hayek Con la idea De que justamente Hacer convertir la moneda Iba a permitir Que la gente Adheriera al peso De alguna manera Por la positiva Porque Si la gente Iba a hacer peso Realmente Porque podría circular El dolar Lo cual Entra parte sucede Entonces dice Bueno, vamos a hacer Circular el dolar Después Aparece la ilusión Sobre ¿Pero a cuánto Ponemos la caja de conversión? ¿Y cómo funciona La caja de conversión? Y hay una ilusión Fabulosa Entre Iash Yendo Y Caballo Yendo y Caballo Que quería que fuera 1 a 1 Y Iash que quería que fuera 1 a 1,3 Lo cual Es mucha diferencia Es un 30% de diferencia ¿Por qué? Porque Liendo Yash Decía No, si nosotros Queremos reactivar La industria Decía Yash Que era Que tenía otra perspectiva Sobre la colectividad Si nosotros Queríamos reactivar La industria Vamos a tener que tener Una tasa de cambio Que nos permite exportar Mínimamente A 1 a 1 No vamos a exportar Poder exportar nada Caballo Ella estaba con La idea De financiar La economía Discute No, no, no Tiene que ser 1 a 1 Porque simbólicamente Es mucho más fácil Entender Eso es fundamental O sea, si usted piensa Que un cálculo econométrico En algún momento Para definir Si la relación Entre el peso del dólar Iba a ser 1 a 1 2 a 1 1,5 Lo que fuera No fue así la ilusión Al punto tal Que la ilusión Se camina saltando Viendo saca un billete De 10.000 australes Y la tasa de conversión Que va a ser Un dólar De 10.000 australes Y después pasar al peso En una fase transitoria Saca un billete De 10.000 australes Donde estaba La figura de Pellegrini Dice ¿Ven? Este Es el que inspiró Este proyecto Y nosotros En honor Al que inspiró Este proyecto Tenemos que hacer Una relación de uno Caballo Le dicen ¿Te das cuenta? Que simbólicamente Le va a funcionar mucho mejor Hagamos el 1 a 1 Y eso Eso es de verdad Que es eso La historia del 1 a 1 No hay cálculos Hay Una reflexión Sobre el símbolo Que tiene su pertinencia O sea Ojo Pero no se piense Que es un saber económico Súper sofisticado No respondió A determinados poderes Ese económico Perfectamente Totalmente Totalizado En la sociedad Que fue una respuesta A ese poder Más que eso Porque Porque en ese momento Ese poder No era Tan dominante De hecho El caballo Les digo más La convertibilidad Fue rechazada Por el FMI Todas las uniones La unión industrial Y todos los grupos De grandes empresarios Estuvieron en contra La convertibilidad De hecho Tuvieron reuniones Con Cabal Que decía Que si nosotros Somos importadores Con la convertibilidad Vamos a tener que Convertirnos en importadores Y Cabal dijo Exactamente O sea que al principio No fue Tan Tan Consensual En los grandes grupos económicos Lo que sí había Es un interés De la Finanza Estamos en el 91 Acuérdense El proceso de la Administración financiera Estaba en pleno auge Pero que todavía Estaba En la cresta De la ola O sea que hubo Efectivamente Una orientación Hacia la Financiarización De la economía Más bien diría Que la convertibilidad Produjo grupos De intereses nuevos ¿Pero ya que el tipo De cambio Ya arrancó bajo? ¿Cómo? El tipo de cambio Ya arrancó Me de bajo, digamos Y ahora Para evitar La industria argentina ¿Para ir a privatizar? ¿Para ir a privatizar? ¿Para ir a privatizar? De hecho En la entrevista Que hice con Juan José Todos fueron muy amables Para mí fue muy difícil Hacer el trabajo de campo Eso fue mi quesito Doctorado Para mí fue muy difícil Hacer el trabajo de campo Porque era en plena crisis O sea era Eso hice entrevista En el 2002 2003 Y la verdad Cada vez que quedé Una reunión con uno de ellos Una entrevista con uno de ellos Tenía ganas de estrangularlo Porque para mí Era el responsable De muerte Y generar Muchas contradicciones Para un investigador Porque vos tenés que hacer Entrevista Y además En general Hasta acá Están los Los asesinos Más crueles Pueden llegar a ser buenas personas En el En el trato Cotidiano Yo cada vez que veo Salvar por la distancia Cada vez que veo Veo No sé si leía un libro De Gunter Grass Después se hizo una película Que se llama La caída Que se hace una gran crítica De esa obra Porque considera que muestra Un Hitler demasiado humano Bueno eso A mí yo cada vez que Veía eso Me enfrentaba la misma Tenía la misma sensación De estar frente al libro De Gunter Grass Donde uno veía Alguien que consideraba Realmente el demonio Que al fin y al cabo Se presentaba Como un ser Normal Eso para mí Fue una gran conclusión El uno a uno Resuelto de esa forma Resuelto de un punto de vista De discusión simpólica En esa instancia ¿No? Faltaban Dos temas Esenciales Uno que es la cuestión Que es la cuestión Que es la cuestión Más profunda Desde mi punto de vista Es Se decide esta noche Adoptar el principio Nominalista En el Código Civil Y ahora lo quieren cambiar ¿Por qué? Porque hasta Hasta ese momento De hecho Cuando Vélez Saffin Desbreda el Código Civil Tiene Grandes precauciones Adoptar el principio Nominalista Que se había adoptado Los otros códigos civiles En el mundo El principio nominalista Consiste En considerar Que lo que se intercambia A través de las relaciones Contractuales Son sumas O se intercambia Suma por suma Entonces Tal cosa Vale x Y pagas x Y lo que se intercambia Es x contra x ¿Sí? Pura suma De y de y de de Nominal Es un número Es nominal El intercambio Cuando el Código Civil De Vélez Saffin Y que funcionaba Hasta este momento Se intercambian Dos cosas De valor equivalente Entonces La relación contractual Es contractual Contractual Es entre cosa y cosa Lo cual Habilita efectivamente Que haya procesos inflacionarios Sin que destruya los contratos Ese tema es fundamental Por el que les voy a contar después Decida adoptar el principio nominalista Que implica una modificación En el Código Civil Lo tercero Lo último Que dice Y además Vamos a votar La convertibilidad En el Congreso Como dicta la Constitución Por otra parte O sea Ahí se volvieron muy Constitucionalistas ¿Por qué? Por la idea básica De la teoría económica Además Y ahí estamos Otra vez Cómo el orden simbólico Opera En procesos Políticos y económicos ¿Por qué? Porque la teoría económica Dice que una devaluación De la moneda Tiene sentido Si es En ese momento De la teoría económica Si es sorpresiva Si es no anticipable Si ustedes anuncian Mañana que van a devaluar La moneda Entonces todo el mundo Anticipa esa devaluación Y lo proyecta sobre los precios Entonces tiene que ser sorpresivo Si es a través De un proceso legislativo No hay forma De que sea sorpresiva Por lo tanto No se va a poder devaluar la moneda Con lo cual deciden Que la convertibilidad Sea una regla Votada por el congreso Y la regla esencial Que se va a votar Es que por un peso en circulación Haya un dólar En reserva O sea esa es la idea De caja de congreso Ese es el pan Estamos en 17 de marzo El miércoles se manda Liendo Es el encargado De ajustar el proyecto El miércoles se manda Allá a comisiones Y Creo No más por exactamente La fecha Pero las discusiones Se hacen En tres días En el congreso De hecho La ley de compatibilidad Es publicada De la política oficial El primero de abril O sea Es muy cómodo En el proceso De adopción De la convertibilidad El primer momento De la convertibilidad Es esta noche El segundo momento Es la discusión En el congreso Yo trabajé Sobre las desgrabaciones De la discusión En el congreso Y estas desgrabaciones Son fundamentales Para entender Empíricamente La idea de soberanía El senado Presenta el proyecto Romero El diputado El que defendió El proyecto Fue Manzano Cuando Romero Presenta el proyecto En el senado Varios senadores Bastante lúcidos Lo miran Y dicen A ver Si entendemos bien Esto Funciona Un besito La convertibilidad Funciona O es el caos Porque Básicamente Si adoptamos El principio nominalista Y sigue Habiendo la inflación Entonces Se destruyen Todos los contratos Y si se destruyen Todos los contratos Es el fin De la economía O sea Es el colapso Y el senador Romero Que había entendido Muy bien Con el sentido De la convertibilidad Esto es lo que funciona O es el caos Eso es el primer punto Fundamental Para entender Que la convertibilidad Estaba concebida De tal forma De que No No podía No se podía salir de ella Y que efectivamente El caos Era la única alternativa A la convertibilidad Segundo punto Y eso es otro elemento De la soberanía De la convertibilidad Porque la convertibilidad Es una moneda soberana Los diputados Cuando discuten La aprobación De la ley Dicen Pero bueno El ejecutivo Ya no va a poder Tener política monetaria Inclusive El grupo De legisladores Alzo Garay Hacía una propuesta De enmienda La ley No podía ser enmiendada No podía ser modificada Hacía una propuesta De modificación A la ley Diciendo que cualquier persona Que emitía moneda Por fuera de la caja O cualquier persona Que devaluara la moneda Sería pasible El proceso penal O sea Querían penalizar Quien tocara la moneda Lo cual es Fantástico Conceptualmente Fantástico Porque esa es La construcción De la sacralidad De la cual hablamos El primer día Hay una forma De construcción De algo Que no se puede tocar O sea Querían agregarle eso Después de la convertibilidad Que directamente Que la toque Es que la convertibilidad Está pensada Como algo externo De hecho La discusión En el discurso de Cavallo Después de la aprobación De la ley Fue Esta moneda Fue creada para siempre Para durar Por siempre Se deja Un margen De intervención De un 5% Es decir Que una parte De la cobertura Del peso Podría ser En otras divisas E inclusive Estaba sentería Que podía ser Inclusive En bonos del Estado Y a algunas Le parecía tremendo Era un 5% De toda la base monetaria En reserva Que respaldaba La circulación del peso En esas discusiones No me quiero extender demasiado Sobre esa figura Pero Para que entiendan Que hay un proceso Empírico Histórico De producción De una sacralidad Porque ahí tenemos todo La Si ustedes toman En antropología Los ítems De lo que es el sacrificio Y la apuesta de sacralidad Los tienen todo Se construye una prohibición Está prohibido tocar la moneda De hecho Algunos dicen Nosotros lo que estamos haciendo acá Es quemar todas las gales No hay vuelta atrás Se construye El riesgo De cualquier transgresión Que es lo propio también De la sacralización Cualquiera que toque La moneda Va a producir caos Porque Destruye todos los contratos De hecho Eso es imposible Para ellos Es imposible Que se salga de la convertibilidad Porque para salir La convertibilidad Había que hacer una ley Y hacer una ley Anticipada Para salir la convertibilidad Lo cual eso mismo Iba a dejar un caos Generar un caos De hecho Si ustedes se acuerdan En 2001 Cuando se devalúa La discursiva pública Era Listo Ya está Terminó El dólar Vamos a tener una relación De 1 a 20 Si es el colapso Cae la economía Vamos a estar aislado el mundo O sea Y eso Si ustedes miran Todas las grandes crisis Que ocurren en los años 90 Son todas las crisis Donde se moviliza La posibilidad del caos El efecto tequila En 95 El momento en que Cavallo Sale del Ministerio de Economía Reemplazado por Roque Fernández La posibilidad Un trojita Llegando al Ministerio de Economía En todos los grandes momentos Que hubo Una crisis Siempre se trató de reforzar Y cuando se quiso salir De la convertibilidad Cuando alguien Pensó en 2001 Que había que salir De la convertibilidad El propio Cavallo Pensó que había que salir De la convertibilidad No se si se acuerdan Lo llaman a Cavallo El padre de la bestia Decían algunas Para que él Pudiera matar esa bestia Y esa vez que no se podía matar ¿Por qué? Porque ella era soberana Porque actuaba Independientemente De quien lo había creado Que era el mismo Entonces es el crimen De Julieta Mataban independientemente De quien lo había creado Ahí está Lo podía matar al mismo ¿Qué hace? Tratan de hacer Un conjunto De ampliar la convertibilidad A una ganasta de moneda La idea era incorporar El euro, etc. Para diversificar El impacto De la sobrevaluación Del dólar En Estados Unidos No funcionó No funcionó No funcionó ¿Por qué? Porque no había salida La convertibilidad Que no fuera Como una crisis Es decir Ese tipo de moneda Produce Lo que Lo que Justamente Moss llama Una crisis total Es decir Produce una crisis Que es a su vez Política económica Simbólica, etc. Por eso la crisis De 2001 Es Es inclasificable Como crisis económica Si es Algunos Le van a decir Los economistas Es una crisis económica Porque es sobre el endeudamiento No sé qué, no sé cuánto Los politólogos Le van a decir No, es una crisis política Porque la renuncia El Chacho Álvaro, etc. Otros le van a decir Es una crisis cultural, etc. Y cada persona Cada una de sus disciplinas Le va a calificar La crisis en función De sus disciplinas Pero en el fondo Es lo que llamamos Una crisis total Una crisis total Producida Por una moneda Soberana El euro ¿Cómo funciona el euro? ¿No es igual? Pero No es lo mismo Pero es igual Como dice Silvio Rodríguez Claro, Rodríguez Claro, Rodríguez Le está apareciendo Bueno, ¿cómo es que es el euro? El euro es una convertibilidad De avarios Con el marco alemán Es decir La gran diferencia Con la convertibilidad argentina La convertibilidad argentina Busca Su legitimidad Y la confianza Busca La fuente de confianza Es una moneda al objeto Al espacio En el caso del euro La fuente de la confianza Es una moneda Indígena Propia Propia Con lo cual ¿Qué se hace? En un momento dado Se mira la tasa de cambio De las distintas monedas europeas Con el marco alemán Y a partir de ahí Se estabilizan los precios Fija La relación Y el euro Subsume Esas diferentes Diferentes relaciones De cambio Entre esas distintas monedas ¿Si? O sea que desde el vamos El euro Está constituido Según el predominio Del marco alemán Es un primer punto fundamental El euro se constituye Con un Y ahí hay que No hay un proceso legislativo Como hay en Argentina Que construye entonces La imposibilidad De salir del euro Pero si hay un proceso histórico Que construye esa imposibilidad De hecho Lo que trabajé sobre la convertibilidad Terminé llamando La moneda imposible Porque es esa figura De una moneda Que construye la imposibilidad Y a su vez Es una moneda Que lógicamente es imposible Sostenerla En su eternidad Una moneda que se plantea Eterna es Una moneda imposible Ahora En el caso Europeo Ustedes tienen que pensar Cuál fue la historia De la construcción europea Para entender bien Cuál es La fuerza del euro En este momento ¿Cómo nace La Unión Europea? La Unión Europea Nace para evitar Una tercera guerra mundial Ese era el objetivo O sea Nace Asumiendo La conflictividad franco-prusiana Más que franco-alemana Y cómo Se estabiliza La conflictividad Histórica Franco-prusiana Generando Dependencias Mutuas Con esa idea De que La dependencia Se apuntó hace Que la guerra sea imposible Eso es el proyecto europeo El que encontrarán Digamos En los Grandes pensadores De Europa Empieza por La comunidad de carbón Y del acero Eso fue el primer ejercicio Después se van Unión La ampliación La lógica Esa lógica de ampliación Que hay Que está en los europeos Tienen que ver Con que de alguna manera Terminar con el euro Es la posibilidad De reabrir Los nacionalismos Y es Reabrir la posibilidad De la guerra O sea Atrás del euro Está la figura De la posibilidad De la guerra Si se rompe Lo cual no es Ver las homologías Ahí sí Entre la figura Del caos En Argentina La figura De la guerra Subyacente Del proceso europeo Porque si no Es Tan irracional Sostener la del euro Bajo su forma Como era Parece irracional Tomando la distancia Sostener la convertibilidad En su momento Bueno No hay nada más O sea Toda la historia La historia Del nacionalismo En Europa Es muy fuerte Y ahí A la distancia En este momento En este momento En Europa 20% del electorado En cada uno De los países Es de extrema derecha 20% No es minor No es como se dice En Francia Un voto de bronca Un voto de protesta Es una manifestación Más allá de Cuantos de ellos son Absolutamente antisemita Absolutamente xenófobo Todos ellos son Absolutamente nacionalistas Nacionalistas En su peor expresión O sea Potencialmente xenófobo Seguro Un nivel Que O sea El antisemitismo En En Europa Cobró dimensiones No vistas en otros lugares Todavía Es agenda Cotidiana Hay crímenes Antisemitas Regularmente En Europa Hay saqueos No hacen noticias Tanto Pero hay saqueos De cementerios Judíos Permanentemente Está dentro Del sentido común Algún desprecio Hacia los judíos En algunas clases Dirigentes Yo me formé En una escuela Le tomo un caso En Francia Que hay una cosa que se llama Instituto de Estudios Políticos Yo me formé ahí Supuestamente Es donde se forma La La Elita Administrativa Del Estado Después va a la Escuela Nacional de Administración Y Ocupa lugares En el gobierno Gran parte Cuando yo Yo venía de una trayectoria política Me había dicho mi bachillerato en Uruguay Venía de una trayectoria anarquista Llevo Llevo Al Instituto de Estudios Políticos Lo primero que me pregunto en la primera semana Es si yo era monárquico Monárquico En Francia Yo la verdad No entendía No entendía nada El 21 de enero Todos mis compañeros Iban a misa Para mí el 21 de enero Era la muerte de Lenin Y yo decía ¿Iban a misa? Decían ¿no? Era por la muerte de Luis XVI O sea La mayoría De mis compañeros En este momento Son Asesores De De algún ministro O Están en Cargo alto Del Estado Conozco su formación ideológica En ese instituto Se leía La Acción Francés La Acción Francés Fue un diario monárquico Fundado en los años 30 Por un gran escritor De extrema derecha Antisemita Y ese diario se leía Ahí O sea Se circulaba y se leía ¿Quién era el escritor? Bárez No, Bárez He tratado porque En tu momento obsesivo En que me metí En esos autores Para entender su lógica Eran grandes escritores En algún momento Se llegó a decir El corazón estaba a la izquierda Y la pluma a la derecha Porque efectivamente Ustedes pueden leer Grandes textos De principios del siglo XX O sea Céline Párez Tóqueville Movis Ya me va Ya me voy a volver ¡Ay, te voy a pasar! Era O sea Y sigue habiendo Sigue habiendo Reuniones De la Acción Francés Muchos nobles O sea Ustedes Tocqueville tenía toda la razón o sea, la nobleza sobrevivió a la Revolución Francesa Robert Pierre no terminó el trabajo y ahí, y realmente por ejemplo, todos los ministerios de sucesos externos franceses están copados por la nobleza y nobleza es nobleza o sea, no se entra en algunos círculos si ustedes no son nobles en la que se llaman los Jalí son fiestitas de nobles donde se reproduce la elite política francesa y eso ocurre, de Francia les puedo hablar mil horas porque estuve, me formé ahí y sé cómo funciona realmente es espantoso y eso sé que ocurre en casi todos los países europeos o sea, el anclaje en la ideología de las clases dominantes del nacionalismo si ustedes miren la legitimación, escuchen miren, observen de cerca cualquier campaña política de cualquier país europeo y miren cuál es la discusión sobre la inmigración y me va a asustar me va a dar el calo frío o sea, está el más derechista argentino está el centro izquierda de ese discurso realmente hay campos, en Francia hay campos de concentración de inmigración no es cuestión que no es muchísimo se llama campo además lo peor es que se llama campo de retención ni siquiera tuvieron la fineza lingüística de cambiar la modalidad entonces efectivamente todo eso para entender que el euro tiene un estatus particular que está asociado cuando en su conceptualización y cuando se crea está asociado a la idea de que sin el euro está la posibilidad de la guerra si ustedes le preguntan si que sin el euro va a haber guerra la verdad no creo yo soy un ferviente opositor al euro pero es un acto de fe pensás que en algún momento se puede dar el cumplimiento del euro si y bajo que forma o sea que forma tomaría si supiera no, no no por a ver por qué te puedo responder tan afirmativamente con reacciones de la misma forma que en algún momento la convertibilidad iba a ser problemática acá podemos decir que el euro es problemático ¿por qué? entonces sigo y por vuelvo a tu a tu pregunta más futuro lógica de otro lugar eso es un primer punto la primera homología la fuente de perspectiva realmente es importante esa movilización del miedo porque la movilización del miedo tiene que ver cómo se produce forma y sacralidad vuelvo a la figura yo me escribo en esa tradición de buscar la forma de lo sagrado en el mundo contemporáneo y la verdad la moneda es uno de los lugares donde se produce sacralidad ¿qué tipo de sacralidad se produjo en la convertibilidad? me queda clarísimo es más les puedo demostrar discusión por discusión cómo se fue dando cómo se produjo en el euro a través de la movilización de la idea que sin el euro no hay Europa si no hay Europa está la posibilidad de reavivar a un nacionalismo y es una amenaza que efectivamente se actualiza cada vez que la extrema derecha ganaba un 20% que por otra parte es generar la extrema derecha que moviliza masivamente el discurso anti-euro entonces y eso no es menor esa correlación porque de hecho yo que soy anti-euro me es muy difícil plantear nosotros somos un grupúsculo de intelectualidad izquierda que planteamos una posición al euro por su vinculación con la financiarización etcétera etcétera algunos de hecho en el proceso de negociación estamos pensando en formas plurimonetarias es decir la existencia del euro y a su vez la existencia de monedas nacionales por ejemplo en el caso de Grecia recuerda la salida la salida de Grecia no es necesariamente la salida del euro es la flexibilización del euro para que haya monedas nacionales ¿cuál es el problema? es que ahí la centralidad de Alemania en el proceso del euro se pierde y permítanme una hipótesis absolutamente delirante ahí sí que es pura especulación intelectual o sea no hay más estatus que eso pero yo estoy convencido que el euro es el gran y no olvides que soy francés porque soy francés y la vieja pugna franco-aldeja alemana se reactualiza bajo esta forma pero estoy convencido que el euro es un gran proceso de reconstitución del poderío alemán y hubo un dato fundamental que hace tres años por primera vez Alemania mandó un ejército por fuera de sus fronteras a Afganistán la primera intervención alema al que lo tiene prohibido esa prohibición no fue modificada en los tratados internacionales simplemente se olvidó y es la primera intervención militar afuera yo como creo en la historia de largo plazo y en las gran fuertes tendencias para mí la lógica prusiana siempre es una lógica expansiva pero hasta ahí hasta ahí llego con eso porque si no puede terminar preso o tildado antigermánico o lo que fuera pero me parece que realmente hay un punto para pensar que tiene que ver cómo se asocia el euro con la reconstitución del poderío alemán si ustedes miran la estatus discursiva del canciller alemán de la canciller alemán sobre Italia Grecia y España y lo compara o sea haga un ejercicio lo compara con la discursiva en los años 30 sobre los mundos latinos en Europa es exactamente el mismo son perezosos son barbos es lo mismo es exactamente lo mismo no hemos avanzado ni un poquito en 80 años de historia con una guerra media de medio o sea realmente presten atención a la discursiva sobre los extranjeros el extranjero en la fuera de Europa y presten atención sobre discursivas internas de las representaciones sobre Europa del sur versus Europa del norte les va a impactar va a impactar porque se haga un poquito de historia de archivo discursivo y miren las discursivas de los años 30 está muy nomás José ¿es un avivar por lo antijerman en Francia en Francia igual es que o sea vamos de la mano al menos por los blancos ahí lo que me salva de ser antijermano y hacer francés es que Francia efectivamente no fue absolutamente nada en eso es decir Francia acopló su modelo de acumulación sobre sobre Alemania son mutuamente dependientes en ese proceso con diferencias históricas fundamentales quiere decir Francia nunca nunca puso entre paréntesis sus ambiciones imperialistas en su país imperialista inclusive a pesar de haber sido colaboracionista como el error de la gol en la inversión simbólica del lugar de Francia en la segunda guerra mundial fue claro aparece como un país victorioso cuando fue colaboracionista desde muy temprano y que además tuvo un régimen que se llama el régimen de Vichy que mató a miles y miles de judíos o sea que eso es un paréntesis si ustedes van en Francia inclusive discutir sobre el régimen de Vichy es algo sensible muy sensible y el lugar de Petain los colaboracionistas y él efectivamente había resistencia pero sobre todo hubo mucha resistencia de última obra resistente que cuando ya estaba por caer todo y de repente eran dos ahora lo cual implica que no haya existido pero si ustedes miran la política extranjera francesa después de la segunda guerra mundial tuvo una lógica imperialista sus intervenciones en África fueron claramente intervenciones de corte imperialista además que estuvo cortado ese proceso no tuvo intervenciones de tipo imperialista la última reactivación de ese sesgo imperialista fue en su intervención en Arcalistán y no es menor no es menor ¿no es menor? no es menor porque son son poderíos imperialistas que hay que tener muy claro cómo funcionan en historias de largo plazo y ahí hay cosas para mí ahí yo me pongo muy historiador de la escuela de los anales me gusta ver por lo menos tendencias de 500 o 600 años de 50 años no alcanza para probar el bien ¿qué fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948? esa declaración fue una especie de chapa de plomo sobre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en el mundo occidental por lo menos esto ya está fisuralísimo fisuralismo lo miren desde la teoría de la ¿cómo se llama? de la guerra preventiva hasta Guantánamo pasando por todo el discurso antisemita europeo parece que es grave lo que está ocurriendo y el euro pero efectivamente es una discusión que no hay que tener presente para entender ese proceso monetario porque cualquier proceso monetario efectivamente es económico, político es simbólico y se manifiesta claramente esa movilización del temor de la confrontación europea si se derruma el euro de vuelta hay elemento de veracidad es como la convertibilidad cuando de alguna manera había elementos que hacían pensar que efectivamente si terminaba la convertibilidad podía ser un caso totalmente es un punto es un punto donde hay que tener mucha ver en forma muy sensible esto esa tensión entre factores que hacen posible o que presentan Foucault llama eso los procesos de veridicción procesos de veridicción hay algunas cosas que parecen decir la verdad sobre cuando efectivamente tenés una extrema derecha del 20% o decirme que hay una amenaza nacionalista en Europa y que esa amenaza nacionalista es justamente la que reivindica el fin del euro que por ende hay que defender el euro porque si no va a haber un resurgimiento de los nacionalismos no sé la verdad no hay mecanismo en eso nadie puede saber lo que va a pasar se entiende eso pero el temor está instalado y la representación de ese temor está muy presente en la sociedad europea mucho más de lo que se capta por afuera de Europa es muy fuerte en ese sostenimiento y contribuye a esa forma sacralizada de la moneda donde de alguna manera dicen que nadie se atreva a tocar el euro salir del euro pareciera como una cosa no es un problema solamente económico es algo que puede reactivar que reactiva fantasmas Alemania puede estar perjudicada temporalmente Grecia podría salir del euro imagino sin que eso afecte profundamente la economía alemana pero tiene deuda sí pero hay que ver no sé cómo se compone esa deuda sobre el conjunto de sus activos eso habría que evaluar yo creo que ellos deben tener pero por la forma en la cual apretaron a Grecia y evaluaron la posibilidad de impulsarlo no es lo mismo que Grecia saliera piense que hoy veían un par las imágenes de Atenas 2008 para ver para tomar conciencia de la velocidad de esos procesos es fuertísimo viene la ceremonia inaugural de Atenas 2008 y es un erroche una cosa una potencia manifestada o sea es volver a la Atenas del siglo III y cuatro años tres tres años sí una deuda enorme y además no estuvo asociado a esas inversiones no estuvieron no fueron transformadas productivamente pero es muy loco está acuérdida en escala temporal una pregunta yo creo que descubrías la posibilidad que se habló de que irá empezar a traficar el petróleo en base al euro y no en base al euro mira puede puede modificar digamos puede modificar los volúmenes de circulación no en su momento ya dan un 6 pero hagamos el ejercicio lo que está planteado hagamos un ejercicio imagínense que parte del dólar no sea petrodólar sea euro dólar igual ese ejercicio estamos hoy están motivados por la 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 ficcionalidad pero si hacemos el ejercicio de todos modos le diría en función de en función por lo menos de la teoría que estoy tratando de defender no cambiaría mucho en qué sentido aumentar el volumen de los euros circulando ahora sobre qué se funda la confianza en el euro por ahí ahí les 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 vuelvo una pregunta mayor a nivel mundial ¿cuántos de ustedes tienen euros? no respondo pero si estoy convencido que muy pocos de ustedes en cada momento le habrán pensado che será que hay que comprar euros se les cruzó la cabeza y después vuelvan porque no es el dólar ¿por qué? porque efectivamente el dólar es la moneda de la que hemos es lo que hablamos ayer sobre la defensa de la riqueza ¿por qué el dólar aparece como el signo mismo de la riqueza? ¿por qué está asociado a un poderío militar? ¿por qué les decía el primer día que el fracaso chino de lanzar un misil de larga distancia es un dato monetario? ¿se acuerdan en 2008 los chinos en algún momento dicen ¿y por qué además del dólar ya que ustedes están en crisis en el piso los chinos le patearon a los yang que están en el piso y ¿por qué además del dólar no hacemos circular la moneda china por ejemplo? que efectivamente el comercio con China es un volumen enorme en el nivel mundial que sería equiparable al hecho de hacer euro petro euro y los norteamericanos que dijéramos que no ni en pedo y por otro lado ¿por qué le dicen ni en pedo? porque de alguna manera el poderío militar norteamericano sigue siendo superior que eso yo hice muy clásico ahí me vuelvo clásiquísimo en los factores de potencia el poderío militar es esencial y no hay moneda que domine si no esté asociada a un poderío militar y eso en la historia monetaria es fuertísimo o sea nunca en la historia de la humanidad no hay una moneda dominante no fuerte porque puede haber monedas fuertes es otra cosa otra cosa es una moneda dominante no hay una moneda dominante que no esté asociada a un poderío militar la moneda dominante ¿qué tiene? tiene un poderío militar atrás y además tiene la capacidad de emitir más allá de sus reservas o sea puede endeudarse y no es un problema no hay que constituya en ese elemento una fragilidad constituya una complejidad pero no en ese elemento una fragilidad entonces frente frente a esa figura la confianza está en gran medida asociado a en ese caso la confianza jerárquica es decir cuál es la autoridad y la potencia de la autoridad que hay detrás de la moneda cuando estamos hablando a nivel internacional una cosa es la confianza de la moneda en el ámbito nacional otra cosa es cómo funcionan las divisas internacionales y la competencia entre sí entonces un petroeuro uno podría imaginarse que cambiaría los volúmenes de circulación del euro seguramente le daría bien al euro y a los europeos pero no cambiaría nada en términos del predominio simbólico del dólar tanto reserva de valor que eso el punto es cómo se define cuál es el signo de la riqueza qué ocurrió cuando hubo la crisis en Estados Unidos aumentó el oro la única reserva de valor que sustituye a la moneda dominante en caso de crisis es el oro y eso también es un clásico de la historia y aumentó la verdad que entonces eso es lo bien importante para entender justamente esa expresión por lo cual el euro es una convertibilidad de avalos con una moda interna que implica un nivel de disciplinamiento hacia adentro que está asociado a un temor que es el temor o una movilización de fantasmas que es el temor de la guerra y infine es el temor de la guerra que por otro lado de un punto de vista productivo es igual de desastroso que la competibilidad argentina digamos el costo la imposibilidad de hacer política monetaria hace que los costos de los productos europeos en el mercado internacional son altísimos en todo caso por suerte la gran mayoría de su comercio es un comercio intrazón pero si quieren ir a pelear mercados externos están fritos yo a ver si quieren profundizar en esa discusión les puedo dar un marco de análisis institucional sobre cuáles son las contracciones de un régimen de acumulación como un régimen de acumulación tirado por la finanza y el euro eso es una posibilidad si hago esto no tendremos tiempo de ver el tema más doméstico el ahorro y la moneda en la casa eligen su propia aventura no hay tanto porque hay cosas muchas veces en francés un poquito podría yo lo que les propongo es hacer una pausa corta acortar la pausa sacrificar si 5 minutos de pausa hacemos 5 minutos de pausa volvemos y analizando la compartibilidad argentina va a tener un modelo para entender las contradicciones del euro porque es muy importante entender cuál es el estatus de una política monetaria en un proceso de acumulación y por qué por ejemplo en configuraciones institucionales como las del euro la compartibilidad tienen desempleo estructural y cuál es la correlación entre el ajuste por el trabajo y financiarización y eso es bien interesante entender cómo ese tipo de moneda produce efectivamente desempleo eso lo vemos después de las 5 minutos de Pablo para hacer lo que voy a hacer van a tener que confiar en mí porque igual voy a hacer una síntesis teórica y lo que voy a se acuerdan cuando cuando hablamos de estructuralismo le decía de alguna manera la estructura es el lugar de las fuerzas impersonales y la moneda es una institución que vuelve a unificar los órdenes de prácticas conjuntamente con el derecho y los discursos a eso podríamos añadir una cuestión que tiene que ver con las discusiones que tuvimos sobre la idea de la riqueza del signo de la riqueza etcétera un conflicto un conjunto de reglas que estabiliza un conflicto no obviamente que hay otras instituciones más allá de la moneda del derecho y del discurso y en general la teoría de regulación sobre la cual voy a fundar para lo que le voy a hacer ahora rápidamente tenemos consideramos que hay cinco grandes vamos a considerar cinco grandes formas institucionales que estabilizan conflictos estructurales esas cinco formas son el estado que estabiliza el conflicto y co presupuestario los conflictos sobre cómo se capta la fiscalidad y cómo se gasta a través del presupuesto la moneda que estabiliza el conflicto de la definición del sitio de la riqueza fundamental el modo de la competencia la forma en la cual se estabiliza el conflicto en el centro del capital es decir cómo en el centro del capital se estabiliza esa conflictividad y eso es fundamental también para entender la dinámica del capitalismo los modos de exerción internacional la forma en la cual se estabiliza el conflicto de apertura o cierre de una frontera eso también es central en la definición de un tipo de capitalismo y obviamente la forma en la cual se estabiliza la relación capital-trabajo todo eso son instituciones que estabilizan conflictos estructurales nosotros lo que defendemos es la idea de que no hay un capitalismo sino que hay varios capitalismos y los capitalismos se caracterizan en los ámbitos nacionales entre otras cosas porque están asociados a procesos históricos concretos con lo cual no es lo mismo el capitalismo argentino de los años 50 que el capitalismo argentino de los años 90 y no el mismo capitalismo argentino que el capitalismo sueco griego francés norteamericano etc. y que es lo que permite diferenciar la forma en la cual se articulan estas distintas formas institucionales estas distintas instituciones estas instituciones se articulan según lo que llamamos una configuración institucional en la cual hay algunas instituciones que son dominantes y otras que funcionan como variable de ajuste les tomo un caso rápidamente como funcionan los regímenes socialdemócratas de tipo fordista la argentina en los años 50 llamada fordismo periférico o los países socialdemócratas entre los años 50 entre los años 50 y los años 80 las 30 gloriosas institución dominante lo hago muy rápidamente institución dominante capital trabajo equilibrado es decir hay una institución fundamental en cualquier régimen de acumulación fordista es que haya un equilibrio entre la remuneración del capital y la remuneración del trabajo porque lo que tracciona el crecimiento es decir el enriquecimiento o sea lo que tracciona el capitalismo es el consumo en particular de las clases trabajadoras lo que permite que los capitalistas cumplen eso que implica que el estado es dependiente eso es una relación de dependencia el estado es dependiente de esa institución en el sentido que está ahí para garantizar esa relación capital trabajo se realice concretamente eso implica estados que intervienen bajo formas de producción de convenio colectivo de trabajo que regula el conflicto de capital trabajo el estado como gran regulador del conflicto de capital trabajo lo que se conoce en cualquier régimen social demócrata el modo de la competencia es decir la forma en la cual se regulan los conflictos entre capitales es muy rígido concretamente las empresas en general no regulan las competencias entre sí despidiendo gente porque justamente la relación capital trabajo es bastante rígida y hay una fuerte protección del factor trabajo lo cual interviene en el modo de la competencia la rigidificación del conflicto entre capitales que no regula tanto por el trabajo su competitividad a lo sumo la trata de regular desde la productividad pero hay otro tipo de competencias que en general tienen que ver con el lugar de la innovación etc. los procesos sociales y hay dos variables de ajuste que son la moneda y el modo de inserción internacional los que tienen memoria económica eso se llama poder generar la inflación y hacer política inflacionaria si es necesaria poder emitir moneda poder contraer la emisión monetaria poder jugar con la masa monetaria o poder jugar eventualmente con los precios eso se llama institución de ajuste dentro de esas configuraciones y lo de inserción internacional tiene que ver con que se puede hacer una política comercial abrir o cerrar fronteras eso es lo que se conoció más o menos en casi todos los países socialdemócrata hasta los años 80 que hacía un gobierno para hacer política para sostener el crecimiento para sostener la acumulación jugaba con la política monetaria o jugaba con la apertura o cierre comercial esas eran dos grandes herramientas no jugaba supuestamente jugaba muy poco con la política salarial o con el desempleo ¿qué significa eso? eso en general son sociedades en las cuales tienen una tendencia en caso de crisis en producir inflación o sea la gran amenaza de ese tipo de régimen es la inflación y efectivamente varios de esos regímenes se enfrentaron a la inflación ¿qué ocurre? históricamente después de muchos procesos inflacionarios y dentro del orden simbólico la victoria de los monetaristas y la idea de que la estabilidad monetaria es lo más importante etcétera etcétera fuimos a otro tipo de regímenes que son los regímenes traccionados por la finanza en cual la configuración de la forma institucional es totalmente distinta y es lo mismo en la convertibilidad que en el caso del euro institución dominante la moneda no se puede hacer política monetaria institución dependiente de vuelta del estado que está ahí para garantizar la política monetaria concretamente la convertibilidad argentina el estado tiene que estar garantizando la regla de convertibilidad en europa tiene que garantizar lo que se llama los criterios maestris todas las discusiones que hay actualmente sobre los niveles de endeudamiento los niveles de inflación la deuda pública etc modos de inserción internacional hiperabierto abierto y flexible fronteras abiertas ¿por qué? porque implica facilitar la movilidad del capital porque justamente son regímenes que están vinculados a la valorización financiera modo de la competencia superflexible porque no hay que garantizar ningún tipo de rigidez sobre el mundo del trabajo al contrario con lo cual posibilidad de deslocalización es lo que conoció a europa durante mucho tiempo o sea la gran el gran fantasma de los trabajadores europeos es la deslocalización de la empresa ni siquiera es que la empresa dice achico mi planta salarial sino que desplazo la empresa a rumania o bulgaria donde el precio del trabajo es más bajo ¿cuál es la variable de ajuste? la relación capital-trabajo ¿qué significa eso? que ese tipo de régimen de acumulación tiene tendencia estructural y producir desempleo eso es fundamental para entender cómo funciona la acumulación y a su vez de dónde provienen las crisis en el caso de la convertibilidad la regla 1 igual 1 ¿qué implica? concretamente implica que por un dólar en reserva implica un peso por un peso en circulación implica un dólar en reserva ¿sí? con un país súper endeudado desde la dictadura hasta los años 90 que de hecho el endeudamiento después se potenció sobre todo a partir del 96 y van a ver por qué en un país endeudado ¿qué significa? que ustedes todos los años tienen un flujo masivo de dólares para afuera para que les cierre la ecuación el flujo masivo de dólares para adentro tiene que ser superior o equivalente por lo menos al flujo de dólares para afuera si no la ecuación no funciona o sea si la ecuación no funciona se cae el sistema porque esa es la regla dominante si no se repete la regla se cae la institución no hay se cae la economía entonces el fin tiene un flujo hacia afuera en el dólar ¿cuál era cómo funcionaba en síntesis en los años 90? primero vamos a privatizar los activos se privatiza lo más que se puede claro el flujo de dólares que compensa los flujos de la deuda con la esperanza de que esas privatizaciones iban a estar acompañadas después por las famosas inversiones extranjeras inversiones que nunca llegan con lo cual una vez que privatizaron todo lo que podían privatizar y que efectivamente no ingresan esas inversiones ¿qué les queda por hacer? endeudarse para pagar la deuda porque la única forma de garantizar es el régimen ¿cuál es el problema que efectivamente cuando el nivel de la deuda empieza a aumentar que no es sostenible el sistema lo que hay que hacer que después fue el discurso dominante hay que aumentar la productividad ¿cómo se aumenta la productividad? en un país que por otra parte tiene un costo de producción altísimo lo cual dificulta la exportación de su material de su producción y que por otra parte destruyó su industria desde mediados de los años 70 progresivamente fue destruyendo el tejido industrial o sea no tiene tejido industrial para exportar sus materias primas lo comodifican altísimo por la tasa de cambio con lo cual ¿qué es lo que van a tratar de hacer? hay una política explícita de producción de desempleo yo tengo algunas entrevistas grabadas sobre el tipo que dice nosotros decidimos generar desempleo ¿por qué? porque como no podíamos flexibilizar la ley de trabajo entonces lo que había que hacer efectivamente era generar desempleo para generar el famoso ejército de reserva y presionar sobre los salarios a la baja al presionar los salarios a la baja supuestamente se aumentaba la productividad es la típica de aumentar la productividad al bajar el costo del salario y no inyectando innovación capacidad etcétera en los trabajadores que eso sería digamos el aumento de la productividad más virtuosa en el sentido más chupeteriano de la palabra y no es disminuir el costo del trabajo y efectivamente supuestamente aumenta la productividad si ustedes se fijan de hecho la ley y eso que tenían sindicatos bastante sometidos una ley que nunca se logró pasar es la ley de flexibilidad laboral recuerden que las coimas son giras justamente en torno de esa ley ¿por qué es tan central esa ley para ese régimen de acumulación? porque si esa ley no pasa ese régimen de acumulación no es sostenible en su cabeza ¿por qué? porque la variable de ajuste es la relación capital-trabajo ¿por qué los españoles en este momento están flexibilizando el trabajo a muerte? porque si ustedes tienen un régimen monetario tan rígido la única variable de ajuste en contexto de crisis es el trabajo eso es fundamental porque para entender cómo funciona la política económica no es tan compleja los economistas normalmente en una cuestión así contra imposible de entender porque es técnica etcétera pero no es mucho más complicado que esto o sea si ustedes miran ese esquema del régimen de acumulación que ese esquema lo podían hacer en el 93 y podían estabilizar eso y bueno el régimen de acumulación argentino funciona así con lo cual hay dos opciones o efectivamente logran flexibilizar el trabajo con lo cual en la historia política argentina es muy difícil es muy difícil es como privatizar la jubilación en Francia hay cosas que son difíciles de acuerdo no es ni siquiera es una cultura ideológica si estás a favor o en contra es difícil o sea la verdad es que te vas a comer una rebelión porque la sociedad argentina ha tenido derechos de tal forma que en algún momento va a romper ¿por qué funciona en España? funciona en España y va a funcionar desgraciadamente porque hubo 40 años de franquismo no es menor no es menor ¿qué es lo que ocurre? en Francia la misma situación sería totalmente distinta en Francia por ejemplo el nivel la garantía del ingreso mínimo es altísima ahora en España se bajó las generalizaciones por desempleo lo cual no necesariamente está asociada a un proceso de subversión o de movilización masiva hoy vi en la noticia que unos bomberos españoles se desnudaron son simpaticísimos pero la verdad en relación a la organización que hubo en Argentina desde el movimiento pititero que ya se empezó a organizar en 1995 o sea empieza temprano la movilización de la clase trabajadora vinculada al mundo del desempleo la propuesta de la CTA de comprobar a los desempleados como trabajadores conceptualmente dentro del sindicalismo a nivel mundial es una innovación o sea no es jodo cualquier atalista que entienda un poquito de sociología que entienda un poquito de la lógica política les podía decir es fácil con ese gran endeudamiento o sea con un flujo externo de dólares con los precios relativos que tiene con el aumento del dólar a nivel mundial van al muerto o sea van a un sublegamiento a una crisis efectivamente social en el tocado seguro les garantizamos la crisis social de la misma forma que en algunos casos en ese tipo de esquemas pueden garantizar niveles de inflación muy altos porque es muy probable que efectivamente se termine produciendo niveles de inflación es alto si no se regula el uso de ese tipo de políticas y es digamos son formas muy delicadas yo prefiero lidiar con la inflación que lidiar con el desempleo pero bueno son opciones ideológicas pero más allá de cuestiones ideológicas según una lista de derecha recalcitrante financiero que tiene ese tipo de esquema en la cabeza le va a decir esto va a muerto el euro para volver a tu pregunta en relación a eso el euro es exactamente ese esquema institucional es decir un sistema muy flexible de punto de vista del capital de la circulación del capital modo de disección internacional es toda la figura de deslocalización que está ahí presente es una movilidad interna que además tiene que Europa tiene su propia periferia y que es una periferia globalizada con niveles de salida muy bajos con condiciones de trabajo muy bajas y con muchos gobiernos que además son recontra neoliberales además hay una política extrema de Estados Unidos muy fuerte en particular república checa tenemos ahí algunos anclaves que en términos geopolíticos hay que entender bien ahí hay toda una periferia donde el mundo del trabajo no es escatinado muchos de los ex países comunistas fueron de hecho lo que más impulsaron por ejemplo en el ingreso de muchos de esos países a la Unión Europea son los Estados Unidos porque en particular la república checa es una de las puntas de lanza de la política externa norteamericana en Europa y eso en la dinámica de la política europea es fundamental les cuento esa cosa porque realmente es claro para entender lo que pasa en Europa y la crisis del euro del mal destino del euro está muy atado a esa lógica ¿cómo uno puede pensar el euro? primero primera pregunta ¿hasta dónde van a llegar las movilizaciones sociales? porque ahí nos como decía Napoleón ¿cómo? todavía no estalló no estalló no estalló tenemos activos en la periferia si se fijan en Grecia es absolutamente marginal lo que pasa en términos de movilización social en relación a la dimensión de la crisis comparen si ustedes tomen el prima argentino para mirar las movilizaciones sociales que hay en algunos países en España es fantástico pero ni siquiera se oponen al euro eso es lo más loco se oponen al Estado se oponen al Estado su dialéctica es lo del Estado porque no hay un problema en general en ese tipo de régimen hay unas figuras de invisibilización del estatus de la moneda ¿cómo? me parece que con los bancos sí con los bancos pero más desde el lado de son corruptos son de hecho con lo último el HBC eso va a ser la cereza sobre la torta los bancos que hacen mala gestión etcétera lo mismo que en Estados Unidos acuérdense la figura de Madoff que fue el chivo expiatorio el árbol que escondió todo el bosque que había atrás porque Madoff había miles y miles y él fue el que cobró toda la cachetada solo entonces efectivamente no está problematizado dentro de las organizaciones sociales ojo acuérdense la convertibilidad tampoco es que los piqueteros se han muerto la convertibilidad al revés inclusive de hecho hay algunos yo acuerdé algunos documentos donde se discutía cómo había que salvar la convertibilidad a toda costa y había una preocupación efectivamente sobre el impacto sobre el salario que era una preocupación real y de hecho se verificó concretamente porque el poder administrativo estuvo afectado el problema es que efectivamente es difícil constituir una movilización social en compra de una forma monetaria porque es tan difícil captar la lógica monetaria y tener claro ese esquema o sea que vos estás desempleado porque tienes un régimen monetario rígido y que se puede expresar en esos términos y dices a ver yo estoy desempleado porque mi estado no puede producir política monetaria porque si pudiera emitir moneda en este momento la verdad es que podría cobrar un sueldo o sea podría vivir y eso es así porque la moneda salario emisión es un circuito que funciona así entonces un punto si sea paralelo entre la crisis de 2001 en Argentina y la crisis de la Europa de 2010 y era más o menos que me no recuerdo el nombre Fredaí Lordón ¿eh? Lordón porque decía que una de las diferencias era que justamente en Europa se podía hacer política monetaria centralizada en algunos grandes decisores como Alemania Francia pero que había políticas monetarias eso te quería preguntar no, porque vos tenés una figura te hace un banquero central cosa que no hay en la convertibilidad la convertibilidad es pura autopoiesis de la moneda la moneda entra en autonomía absoluta y se ve según su propia regla acá tenés un banquero central pero el que igual está tan atado por su propia regla monetaria que al fin y al cabo no hace política monetaria lo que hace es garantizar la confianza jerárquica en el hecho de que no se va a tocar nada a lo sumo hubo esa discusión sobre por lo menos incorporar un objetivo en términos de desempleo en los objetivos del Banco Central Europeo la FED de la Revolución norteamericana tiene dos objetivos control de la inflación y control del nivel de desempleo está entre sus atribuciones que si hay mucho desempleo está en condiciones de emitir mucho más es mucho más heterodoxa la FED de la Revolución norteamericana que el Banco Central Europeo el Banco Central Europeo es más papista que el Papa tenía un solo objetivo de inflación ahora se discutió la incorporación del objetivo de desempleo al Banco Central Europeo la verdad que no lo estoy viendo no estoy viendo la manifestación de eso se incorporó pero no se está aplicando se incorporó para apaciguar algunas demandas de algunos sectores políticos internos europeos que hay demandas de modificación del euro esto es como en 1998 si vos conozco para él mismo para mí son muy fuertes en 1998 Daniel Muschny ¿me ubican? un revista tenía una revista que se llamaba Tiempo no me acuerdo de nombre de la revista pero entrevista a todo lo que hoy en día son como los economistas heterodoxos de la Argentina sobre la convertibilidad todos no citaré nombres todos absolutamente todos decían que había que conservar la convertibilidad pero que había que modificar cosas dentro de la convertibilidad esto es exactamente lo que hay en Europa salvo algunos tipos los regulacionistas mis compañeritos de escuela como Lordón que escribe mucho son muchachos y acá no creo que no se ha sido él porque son afilinas de modo si pero lo traduce igual no se si habrá sido él pero yo sé que él escribió mucho sobre crisis él está en contra de finanzas internacionales está en contra del euro no sé Curia decía que había que salir de la convertibilidad de la convertibilidad de un euro Curia pero no decía ¿no? Curia era uno de ellos Rapopor era otro malo Rapopor tarde cuando todos tarde pero en la pacha y Alejandro Rosma los busqué a todos los busqué a todos los que en un momento dijeron habría que salir Curia y Rapopor ¿eh? ¿no te hay que ver? sí después hay cuestiones quién está autorizado en el colegio de estatus después estaban los economistas de izquierda el grupo de Ledi pero no tenían peso dentro de lo que es la autorización del desarrollo los dos ustedes Orleans Agrieta Goyet Goyet entonces son regulacionistas que están en esta perspectiva que esto es presentado de hecho esta configuración de forma institucional viene del trabajo de Robert Goyet acá en Argentina esto lo encontrarán en texto de Julio César Nefa economista de la plata y después hay otro tipo que entendió muy bien la teoría de regulación para mí que se llama Matejanes no sé si lo conoce murió recorrente entendió Lordón lo que hace es narrar la lectura de la teoría de regulación en clave espinocista espinociana y antes de los dos Martellanes había hecho esa lectura acá de este tipo muy inteligente entonces primera hipótesis una hipótesis de movilización social la verdad esa hipótesis puede ser muy heterogénea en Europa en función de los países países como Grecia piensa que tuvo una dictadura también muy dura y muy larga y en los años 70 que también marcó la capacidad de movilización social no es menor que España y Grecia vuelven a ponerlo fraco mueren en 75 o sea no es tan lejano Grecia tuvo una dictadura también durante los años 70 que fue tremenda son justamente los países más golpeados y a su vez en los países donde a pesar de ser más golpeados la movilización social es relativamente más final en relación a la dimensión de la crisis y ahí la variable está correlacionada no sé qué pasaría efectivamente si ocurriera lo mismo en Francia o en Alemania o en algunos países Italia está siempre más que en primer porque es un país nuevo no olviden que Italia nace después de Argentina es un país que se constituye en el siglo XIX con tradiciones de movilización que están muy localizadas con una presencia fuerte en el norte de la extrema derecha de hecho participó el gobierno de Berlusconi en altas esferas es muy particular para Italia en términos de movilización social es muy particular tampoco tiene no tiene gran tradición de de protesta social desde los años 70 de esta parte antes sí me gustó lo que tenía que ver con organizaciones marxistas pero a su vez fueron los que inventaron el eurocomunismo y después la forma suave del comunismo en Europa es italiana entonces ahí la figura de la protesta es marginal o sea realmente Inglaterra se vive en la historia los ingleses cuando se enojan se enojan mucho y se movilizan y tiene algunas tradiciones en ese sentido de hecho se ha visto manifestaciones muy violentas en Irlanda en Inglaterra o sea que el panorama de la movilización social es relativamente brille porque uno podría pensar que haya una crisis que venga de la movilización social y esa hipótesis es una hipótesis pero es una hipótesis un poco tangible en todo caso a mediano plazo hay que ver con todo si dura mucho puede ser que las conciencias se agudicen hipótesis vanguardista es decir una hipótesis de cambios en gobiernos europeos que sean más proclives en la modificación del euro miren de cerca lo que ocurre en Francia con la victoria del partido socialista no creo que se modifique mucho la institucionalidad del euro no creo que vaya a ir por ese camino entonces la verdad el pronóstico es esto viene para largo figuras de rescate por parte de Alemania se van a multiplicar desde mi punto de vista lo cual eso implica un aumento del poderío alemán dentro del espacio europeo fíjense ahora tal vez hay que hacer rescates más profundos que un rescate financiero hoy eso es actualidad hoy la canciller alemana que dijo hablando de España y tal vez allá más allá de las cuestiones financieras que estaban dando intervenciones políticas directamente dentro de su propio espacio entre el discurso del FMI y ella no hay tanta diferencia entonces yo creo que la hipótesis más probable es un reclucimiento del poderío alemán un encorsetamiento político de los países periféricos que va a generar ejes políticos densos los resentimientos que surgen de eso pueden generar efectos de nacionalismo creciente punto hasta ahí hasta ahí llega la bola de cristal después de eso es todo turbio en todo caso nada muy brillante no es que vemos un porvenir luminoso en la situación europea en todo caso nos competemos por lo menos si esa era la pregunta no se acerca a la moneda europea porque la verdad no la veo en síntesis la crisis europea se tiene que entender como una crisis propia a un régimen de acumulación caracterizado por una moneda firme rígida donde justamente su confianza se funda en la rigidez y su confianza se funda sobre el temor es lo mismo ahí sí hay una figura muy paralela con lo que es la convertibilidad argentina la convertibilidad argentina fue más lejos en el sentido que suprime directamente la figura de autoridad suprime el banco central no es que es el banquero central que garantiza la convertibilidad es la regla en sí que garantiza la convertibilidad entonces efectivamente es una moneda soberana pura en ese caso hay un banquero que termina operando como soberano y los gobiernos tienen relativamente poco peso sobre eso el caso de Alemania es particular porque la verdad es que el euro nos está afectando al contrario el euro es absolutamente virtuoso para la economía alemana la economía alemana salió de la recesión y está empezando a despegar y seguramente a generar crecimiento lo que pasa es que han metido todos los productos en todo el mundo a la semana por ejemplo en toda la infraestructura de la roca de la foca de la iglesia tenemos un nuevo además en todo el sentido de la calidad del índice alemán que hay y sé que en China también han llevado un industrio formidable y eso es lo que nos está respaldando con la realidad bueno ahí sí me parece que hay una cuestión que va a haber una nueva me arrega un poquito de futurología también sobre ese punto creo que va a haber digamos una cuestión vinculada con una división del trabajo a nivel tecnológico muy alto es decir la brecha en la capacidad tecnológica de algunos países en relación a otros va a ser abismal o sea Alemania está pegando un salto tecnológico enorme ¿por qué? por otra parte porque la tecnología la nueva tecnología la innovación tecnológica está muy atada en el mundo de la finanza por exactamente lo mismo que lo que hablamos ayer sobre la cuestión de riesgo cualquier innovación tecnológica es en sí financieramente riesgosa o sea financieramente jugosa porque si ustedes crean activos financieros el Nasdaq ¿se acuerdan del Nasdaq? la bolsa vinculada con los startups del mundo de la informática que fue fue un boom y después fue una burbuja que estalló realmente una burbuja fuerte ¿verdad? está muy concentrado en la innovación dentro del mundo de la informática pero si el tema de la innovación tecnológica se amplía realmente a muchos campos el mundo productivo lo cual primero produce un valor agregado enorme en la economía real pero además tiene su espejo en la economía financiera porque eso produce mercados financieros muy jugosos porque muy riesgosos porque todos los nuevos riesgosos por eso cuando se busca fondos para financiar innovación tecnológica se llama fondos de río capitales de río porque justamente como no se sabe cómo va a funcionar sobre el mercado una innovación tecnológica entonces ahí sí yo creo que va a haber efectivamente una inversión internacional en trabajo muy fuerte donde China está bastante atrás también la capacidad de innovación tecnológica china es baja una gran capacidad de ingeniería inversa de producción tecnológica pero no de creación tecnológica porque lleva muchos años tener un aparato de productividad tecnológica tecnológica Estados Unidos está muy bien colocado Alemania está muy bien colocada Japón está bien colocado y Francia está ahí nomás después algunos sobre algunas cuestiones muy puntuales en Suecia van a encontrar pero el mapa del mundo de la innovación tecnológica se declina en torno a 10 o 12 nombres como India tiene un problema que China son buenos productores son buenos imitadores son potencias evidentemente por la masividad de su demografía por la dinámica de su economía pero en la cuestión del poder de cómo se reparte la potencia en el mundo internacional si mi hipótesis se buena sobre la relación entre innovación tecnológica y finanza ahí yo creo que vamos a tener una mundialización financiera que se va a fortalecer sobre productos financieros vinculados a ofertas heterogéneas de la innovación tecnológica y ahí genera pluralidad en el mundo en la economía real y una margen de ganancia enorme en el sector financiero concretamente que significa que en Alemania en Suecia en Estados Unidos van a tener una clase trabajadora con buenos ingresos o sea que son países que van a ser adelante va a haber un levantamiento del piso de la remuneración de los trabajadores porque el sector industrial va a ser dinámico pero a su vez van a tener una ganancia muy fuerte en el sector financiero o sea ahí hay un círculo virtuoso pero ese círculo virtuoso no se suma a los 180 otros países no se va a sumar van a ser copiadores por eso la apuesta para países periféricos como el nuestro la apuesta a tecnologías locales para el mercado interno es fundamental fundamental a cada 10 años porque si no vamos a ser consumidores de tecnología y no somos reproductores de tecnología y eso nos va a alimentar infinitamente brechas así que bueno espero haberos desprendido suficientemente con esto no no estamos lejos si ustedes miren seamos muy maxistas me acuerdo en el 2001 fui a un congreso en el 2002 congreso en la U de sociología estaban todos los sociólogos cantando el gran atardecer sabiendo una revolución no faltaba para morir al argentino y vino un marxista para mi muy bueno que es Rolando Estarita el profesor en la Universidad de Quilmes Estarita escuchó a todos los sociólogos y agarró un pisarón encantó porque lo destruyó miren miren la tendencia de agarrar la ley marxista por excelencia cuál es hay una baja tendencial de la tasa de ganancia sí o no miren el largo plazo y ustedes ven que en Argentina no hay ninguna baja tendencial de la tasa de ganancia de hecho la convertibilidad lo que hace es aumentar el fin de la convertibilidad hace aumentar la capacidad de acumulación de los grandes grupos concentrados nada más lejos que un proceso revolucionario y Estados Unidos va a salir de esa crisis el espacio europeo es un espacio ideologenizado es mucho más jerarquizado que hasta ahora o políticamente jerarquizado no creo que se salga del euro efectivamente son creencias para alimentar las fantasías políticas sobre el futuro y efectivamente el dominio alemán va a ser mucho más patente y explícito de lo que fue hasta ahora ya lo es ahí sí hay que ser ciego perdón es el tiempo presente ya no es ideología Francia que está pegadita de esa lógica y que se va a poner en la estela de ese barco y los otros que van a estar ahí desconectarse o sea yo de verdad me parece que frente a todo eso a la conclusión y la conclusión inmediata es no no hay que sumarse a la lógica de las finanzas internacionales porque justamente eso es la pérdida la misma de soberanía porque no controlás absolutamente nada vos podés tener una parte de tu economía que depende de eso o sea que efectivamente la apuesta hacia los mercados internos nacionales y hacia el mercado interno latinoamericano seguramente con niveles de crecimiento no tan espectaculares como los niveles de crecimiento que pueden llegar en algunos países que están vinculados con innovación tecnológica pero por lo menos sostenidos en el tiempo donde las crisis y las fluctuaciones serán menores porque no estarán atados a los ciclos financieros porque las crisis financieras se van a ir multiplicando y forman parte va a haber tanta crisis financiera como hay crisis de fe en las personas en sus victorias de vida o sea en un momento se levanta ni duda la existencia de Dios y ese día ¡pum! cae el impasse y va a ser así eso sí le puedo porque si ustedes miran las últimas crisis financieras se acorta la distancia entre crisis y crisis y no estamos en ciclos contra ATF sino que estamos en ciclos de muy corto plazo vinculados con justamente el proceso de gran polarización de grandes atractores de los meteorólogos grandes atractores hacia algún proceso de acumulación y que en algún momento ¡pum! estalla cuando estalla hay una crisis que algunos van a cambiar mejor que otros efectivamente a función de su estructura Estados Unidos Alemania realmente el efecto del efecto de la crisis de 2008 de Estados Unidos Bush no perdió por la crisis de 2008 no fíjense la mente mea la crisis de Estados Unidos en perspectiva de Argentina es un chiste en términos de los efectos políticos o sea no es toda una crisis total ahí sí la podemos caracterizar es una crisis económica es una crisis de acumulación aún un reajuste en el proceso de acumulación ¿qué dice la teoría de la regulación de alguna manera esa es su discusión por la figura de crisis tenemos que entender que en el capitalismo hay algunas crisis que forman parte de los procesos de regulación del capitalismo que no implica el fin del capitalismo que implica adaptación del capitalismo en distintos procesos que obviamente para nosotros para la población se dio Foucaultiano en la palabra es desastroso para los trabajadores es desastroso pero cada demanda el régimen de la comunión eso no tiene sentido ¿cuáles son los desafíos para América Latina? efectivamente tener capacidad de financiamiento propio o sea bancos regionales es fundamental Modena única jamás moneda común tal vez para el comercio la diferencia entre moneda única y moneda común es que puede haber una moneda que sirva para el comercio entre nuestros países y que permita justamente desdolarizar nuestro comercio nosotros ahora cuando comerciamos con socios latinoamericanos mediamos por el dólar muchas veces en vez de mediar por el dólar se podría mediar por el sucre y eso implica una desdolarización de nuestra economía regional que permite efectivamente ser menos dependiente de los baibenes del dólar depender y eso es muy importante porque eso permite efectivamente tener políticas monetarias regionales eso implica el esfuerzo de coordinación que no sé si estamos en condiciones de dar no sé si estamos en condiciones burocráticas de dar no sé si tenemos gente suficientemente formada en el continente como para llevar procesos de coordinación monetaria a nivel continental es otra pregunta y es una pregunta que va a hacer las universidades como las universidades tienen que formar cuadros que estén en condiciones de llevar adelante esos procesos si pero también digamos la importancia de los procesos políticos que sostengan gobiernos que sostengan universitarios que lleguen adelante políticas como eso totalmente porque si en Paraguay hay un volantazo político que hay una base social que la sostenga o el más agraer donde haya totalmente pero si no tenés cuadros que puedan llevar adelante una burocracia que le gestione eso va a bajar una edad son problemas que tenemos o sea eso por una parte por ahí no es el desafío central pero es un desafío muy importante generar una clase no de técnicos sino de cuadros que tenga una capacidad política y académica entender y llevar adelante esos procesos eso sí en Europa cuando se habla en América Latina en términos abstractos de políticas monetarias continentales y que mira en Europa lo que deberían generar es cómo se producen masas enteras de cuadros técnicos y políticos y políticos que tienen capacidad de llevar adelante esos procesos entonces no es un tema menor pero moneda común y no moneda única eso ya es un lema que tiene que ver con justamente el respeto a las soberanías nacionales en las gestiones subpolíticas y que haya una coordinación monetaria a nivel continental que haya un sistema de financiamiento a nivel continental bancos regionales coordinación de las políticas comerciales coordinación no es eliminación de la frontera eso implica procesos de suma conflictividad efectivamente está atado a procesos políticos relativamente convergentes ¿cómo sería la moneda con variación de los tipos de cambio hay muchos modelos de moneda común pero vos podés tener perfectamente monedas comunes que con tipos de cambio de los variables y nosotros para nuestro comercio no nos referimos a tal moneda entonces vos cambias la tasa de cambio del día tu moneda es tal moneda internacional esta moneda puede no tener ningún curso legal a nivel nacional hasta pone nuevo el billete porque puede ser una moneda puramente transaccional y abstracta el ECU europeo que fue la primera forma de moneda común no de moneda única antes de la creación del euro había una moneda comercial en Europa que servía como un sistema de conversión que permitía de uno pasar por terceras monedas o evitar transacciones inmunitarias en ese caso podría estar atado al precio del dólar por ejemplo no bueno ahí ya está en discusión porque vos no tiene por qué estar atado al precio del dólar pero podría no necesitaría medio podría podría yo estaría en contra en sentido porque vos justamente estás en el proceso de autonomización de la lógica de valor cuál es el tema de la relación con el dólar el tema de la relación con el dólar es cómo se generan imaginarios sobre la reserva de valor cómo se generan imaginarios sobre la lógica de producción de valor los sistemas de conversión mentales que cada uno de los agentes opera efectivamente ¿por qué hubo el INCU en Europa? porque primero trataron de que los agentes económicos que no eran como los ciudadanos a pie que pensaban en INCU pero los grandes grupos empezaron a empezar en una moneda europea y de ahí la transición del euro fue mucho más natural entonces si vos por lo menos tenés grandes grupos económicos que piensan en otra moneda puedes llegar a pasar a una cuestión y el tema es efectivamente siempre vamos a hablar de la misma cuestión cómo se producen con procesos de confianza régimen de confianza en torno a ese tipo de forma monetaria y ahí es una cuestión sumamente política política simbólica y económica porque el régimen de confianza es fundamental ¿cómo se hace por ejemplo en este momento para hacer una moneda que produzca confianza con Correa Chávez Evo Morales Cristina Dilma y Pepe es un universo un nivel de heterogeneidad y de complejidad política que es enorme ahora aparentemente hay una voluntad común a pesar de cierta diferencia a pesar que Ecuador inclusive está polarizado y está tratando de pensar cómo salió de la polarización y que no le encuentra la vuelta mal porque los costos la verdad que los salarios mínimos en Ecuador están muy bajos la polarización sobre todo los trabajadores es un problema el problema de Ecuador es que gran parte de su renta es la exportación del camarón después las remesas y ahora están en crisis porque gran parte de las remesas venían de España si ustedes iban a Madrid la economía cotidiana era enorme camarón remesas y petróleo remesas son el dinero de los extranjeros que mandan su periodo en muchos países latinoamericanos es uno de los principales sistemas en el crecimiento del país entonces Ecuador es complejo analizan bajo distintas formas posibilidades de la polarización pero no la verdad que están ahí programados cabalos cabalos es uno de los operadores de la polarización en ese caso en Ecuador el dólar es moneda soberana es soberana no o sea el dólar es raro porque los Estados Unidos no siempre están favor de la dolarización no es fácil que Estados Unidos acepten que se dolarice una economía porque a ellos le generan cuestiones de gestión de su política monetaria en general aceptan polarizaciones de economías chicas el Salvador Guatemala una pequeña experiencia de polarización en Lituania pero en general son pequeñas economías sobre las cuales se siente que tienen un relativo control por lo menos en los momentos que se dolarizó en Ecuador sobre el imaginario que había lo que imaginaban que en Ecuador iba a ocurrir lo que ocurrió políticamente la verdad es que esa no la tenían prevista cobran lo que llaman un derecho de señorial por emitir una moneda se les paga una especie de regalía sobre esa moneda y efectivamente el país no tiene ninguna capacidad o sea compra dólares como si comprara una mercancía o sea tienen que ir y buscar esos valores y los pagan entonces la verdad es que es rarísimo ese tipo de forma de polarización ese tipo de forma de funcionamiento monetario porque son o sea la forma de institución moneda se diluye de una forma muy particular pero implica un conjunto también implica un conjunto de reglas como el Balboa es muy raro porque si ustedes van a Panamá van a tener todos los precios en Balboa si buscan un Balboa no lo van a encontrar nunca porque la economía está dolarizada pero guardaron el signo Balboa y de hecho estafan varios estafan algunos turistas que dicen por los precios dicen esto cuánto es en dólares y le dicen es mucho más barato que usted piensa porque el Balboa está en relación de unas 4 o así pero un Balboa es por un dólar pero le dicen Balboa los precios están en Balboa entonces fíjense ahí tienen sin embargo un sistema bimonetario porque hay un sistema de cuenta y de de representación que sigue existiendo pero no es lo mismo que existe el Balboa que es todos los precios que están en dólares y los panameranos son muy celosos de hablar del Balboa y les puede parecer rarísimo porque si ustedes van a Panamá van a escuchar a gente y les habla del Balboa y nunca van a ver un Balboa y el Intune entonces bueno si se entendió lo de la crisis europea algunos escenarios y desafíos y desafíos para América Latina yo creo claramente que hay que aprender América Latina tiene que aprender la convertibilidad argentina claramente de lo que implicó de llevar hasta las últimas consecuencias de la lógica de la financiarización a través de la política monetaria y que tiene que aprender de lo que ocurre de lo que ocurre en Europa después de todo lo demás es política política y decide trabajar trabajar políticamente y de que se multiplicen las reflexiones sobre eso sobre lo que es lo monetario nosotros estamos tratando de trabajar en eso por lo menos en el ámbito del Banco Central Argentino de meter algunas discusiones con el espacio imagínense nos confrontamos con qué problema que los economistas estos no lo piensan así no es que lo piensen esos términos con Mercedes Marcolipón hablamos mucho y ella es muy abierta el problema del Banco Central no es Mercedes Marcolipón que realmente habla con nosotros nosotros estamos armando esto está off the record nosotros estamos armando una maestría en desarrollo económico justamente para formar cuadros que puedan pensar en esos términos y que puedan ser cuadros del Banco Central o del Ministerio de Economía con una cabeza de este tipo estamos tratando de intervenir políticamente desde la formación de cuadros el problema es el directorio del Banco Central y la verdad que una presidenta o un presidente del Banco Central tiene que negociar mucho con su directorio no es que toma decisiones de forma autónoma es un sistema que está pensado de tal forma que tiende a ser lo más conservador posible son equilibrios de distintas fuerzas políticas y como muchos están nombrados y tienen autonomía por mucho tiempo algunos vienen de las gestiones anteriores entonces para tener un directorio más o menos coherente está como 12 años de gestión arriba del Banco Central y además tienen que componer con fuerzas que son muy poderosas realmente el sector bancario es un sector muy poderoso el sector financiero es un sector muy poderoso y si no tiene representantes está en un directorio que pueden operar políticamente entonces es muy complicado modificar un Banco Central ¿se acuerdan las discusiones que usa la modificación de la ley de entidad financiera? la propia presidenta salió a decir de eso no se habla más de cualquier cosa si hasta ahí llegamos listo porque efectivamente su corporación es todavía más fuerte entonces es complicado lo que pasa vos podés decir que es político y yo lo que me parece es que es muy real porque es tan acentrado y arraigado en las personas vulgares ciertos conocimientos que se hacen por cierto sincero que no sé cómo se borra una goma en la cabeza no, pero ahí tiene que ver con las peleas en el campo simbólico en el orden psicólico yo estoy totalmente de acuerdo de hecho por eso estamos tratando de formar gente con nuestra cabeza el problema ¿cuál es? es que ahí hay que ampliar ¿cuáles son los regímenes de autorización del salario? ¿sí? el estómago al final vamos a terminar hablando exclusivamente de eso pero bueno vale la pena vale la pena ahondar en esas cosas pero si ustedes entiendan la subversión cognitiva estamos hablando de lo que está planteando es lo que Murillo llamó una subversión cognitiva es decir modificar un orden sentido de tal manera que efectivamente sea posible pensar políticas humanitarias de otra forma eso implica revertir 100 años de historia historia simbólica y de incorporación por parte de la población de esos criterios les tomo un ejemplo para haber hablado por lo menos un poco de la obra cuando yo hice un trabajo más etnográfico sobre el ahorro en los sectores populares cuando fui a ver mi primera entrevistada y le dije era una entrevistada y un informante clave le llamamos un informante clave si era alguien que te abre el mano le dije mira vengo a hacer ven en la boca la parte más complicada del barrio de la boca vengo a hacer un trabajo sobre el ahorro en los sectores públicos se ríe y dice nosotros somos pobres no ahorramos esa figura de que cuando sos pobre no ahorras es justamente la figura que producen los propios economistas yo hice varias entrevistas al sector bancario argentino inclusive el sector cooperativo más progresista el sector bancario etc todos decían todos decían exactamente la misma frase que esa señora que no había estudiado economía pero es no, si son pobres no ahorran ¿por qué? porque la economía de la pobreza es una economía de la reproducción y el ahorro es un excedente si hay un excedente es que no son pobres porque el pobre siempre había límite que se limite su reproducción lo cual no hay nada más lejos que la realidad de la economía de los sectores populares que no es solamente una economía de la reproducción hay ahorro lo que pasa es que el ahorro no se llama ahorro porque efectivamente le dijeron que ellos no ahorraban entonces yo le pregunté ¿pero vos no guardás la de la murada? ah, sí y había bastante confianza y me dicen no, no, ya tengo tengo una gatita y guardo plata ¿y por qué surgió eso? nosotros debíamos hacer un trabajo durante varios años con cartoneros que ahorraban en plástico y el ahorro es decir que guardaba plástico por las dudas que en algún momento lo necesitan típica lógica del ahorro vinculado al seguro porque hay ahorro para compra hay ahorro para inversión y hay ahorro para seguro no, mejor esa plata por si me pasa algo les aseguro que cuanto más precaria la condición económica más necesaria es tener ahorro por las dudas porque los imprevistos son mucho mayores cuando se tiene el plato y de hecho fuimos identificando distintos tipos de formas de ahorro ahorro no monetario ahorro monetario etcétera etcétera y cuáles son las lógicas de hecho la categoría que se usa no es la de ahorro es la de separación después hay algunas cuestiones teóricas que tienen que ver con la teoría de batalla del gasto de la relación de gastos de los gastos pero fíjense que ahí tiene una categoría de los economistas argentinos porque si ustedes van a Perú y preguntan a un economista peruano si los sectores populares en ahorro dicen claro si hay cajas municipales por todos lados que captan el ahorro de los sectores populares si ustedes van a Brasil y preguntan a un economista más neoliberal brasileños y los pobres ahorro dicen claro claro hay calla de expansa en todos lados en Brasil en Argentina le preguntan a los economistas si los sectores populares ahorro dicen no ¿por qué? porque hay una constitución de un saber particular que estructuró la idea de que los sectores populares tienen nada más que una economía de reproducción idea por otra parte alimentada inclusive por el discurso de izquierda por izquierda entonces es muy difícil romper con ese tipo de representación como se hace básicamente generando una caja de ahorro orientado a los sectores populares que funcione para poder hacer eso no hay que estar en el Estado en el gobierno porque si hay algo que hay algo en la epistemología de ciencia económica que es muy particular tiene dos procesos que identificó Foucault uno que es justamente la veridicción que es una forma fabulosa y dice nosotros tenemos una teoría aplicamos una política vinculada a esa teoría el efecto de esa política es el efecto que habíamos anticipado teóricamente con lo cual la teoría es buena eso no resiste una clase de primer año de epistemología porque un hecho observado no implica una correlación evidente o sea si la hiperinflación paró si la convertibilidad paró la hiperinflación no significa que la teoría que está detrás de la convertibilidad es buena significa que la convertibilidad paró la hiperinflación ¿por qué? preguntémonos y podemos analizar y les podría desarrollar toda una explicación que no tiene nada que ver con la teoría de anticipaciones racionales basado sobre todo en lo que hemos visto sobre por qué la competitividad paró la hiperinflación y no tiene nada que ver con su teoría ahora eso construye una epistemología de la veridicción el cual dice no mire como nosotros aplicamos esa política y discusión nosotros es la teoría buena lo que hay que hacer es lo mismo porque no podemos cambiar la lógica epistemológica de la ciencia económica de la factura el destato de ese saber de la persona que tiene ese saber crear un premio nobel que no existe ustedes saben que el premio nobel de la economía no es un premio nobel ¿saben? ah, no sé bien para el premio nobel los premios nobel nunca incluyeron los premios nobel de la economía el premio nobel de la economía se inventó en los años 70 a raíz de un lobbying hecho por los neoliberales para inventar algo que se llama el premio en economía nobel que no es el premio nobel no existe el premio nobel de la economía lo inventaron eso sí que saben hacer operación simbólica ¿se acuerdan? de hecho todos nos comemos que el premio nobel de la economía no existe el que recibe el premio nobel de la economía no es que va a Suecia eso es Trumpman está robando entonces sí, claro se llama el premio nobel de la economía pero no es el premio nobel no, no, no no es que se visten y toda la pelota y tal no, no, no ¿qué voto? es trucho ¿eh? otra fundación que no tiene nada que ver con la fundación nobel que por la parte está vinculada a la gente de armas pero bueno pero bueno o sea que estamos en la deconstrucción entonces efectivamente hay que generar operaciones en ese tipo si vos me decís concretamente sobre el labor ¿qué hay que hacer? hay que generar un producto de obra orientado a los sectores populares que funcione y después decís miren los sectores populares ahora en Argentina algunos de ustedes lo habrán conocido en 1915 se crea la caja de ahorro postal y juventud no era juventud de ahorradora pero tranquila o algo así ese era el lema que era una niña que ponía la plata en la U las estampillas ahí está manifiesta que efectivamente en Argentina hubo ahorro y en particular los sectores populares y fue una política que empezó en 1915 que fue discutida de hecho fue discutida en el Parlamento y fue discutida inclusive como una estrategia de moralización de los sectores populares porque se considera que los sectores populares derrochaban tomaban o sea de toda una política así de precios de los sectores populares que lleva adelante la idea de hay que disciplinar las clases populares incentivándolos al ahorro porque el ahorro es el gran disciplinador moral de los sectores populares y se llevó adelante efectivamente hasta que fue desapareciendo poquito a poco entre los años 60 y los años 70 y la inflación terminó de destruir esas necesidades pero las últimas aparecieron en los años 70 pero era muy común efectivamente cuando alguien era chico saca la libre ¿no lo terminaron de destruir los militares cuando destruyeron las cooperativas con el banquito perroviar y etcétera? sí cuando justamente la multiplicación de la ley de la financiera tiene que ver con la discusión de las cajas de las cajas mutuales y las cajas de ahorro de todas formas esto estaba vinculado a la caja de ahorro postal era fundamental porque funcionaba inclusive como tarjeta de débito porque vos podías ir a distintas ventanillas en el país y retirar efectivos en muchos lugares del país cosa que no había muchas formas de hacer eso porque la red de bancaria no estaba tan generalizada etcétera etcétera ¿cuál tarjeta del débito que está incrementando ahora para los cuidados puede ser el convenio de ahorro? no porque no funciona como ahorro el impuro crédito y de hecho se piensa que los sectores populares están puramente orientados hacia el consumo y al gasto y al crédito que son buenos pagadores pero no está mezclado el ahorro lo cual efectivamente dentro de América Latina solamente Argentina está en salón todo el mundo las microfinanzas lo cual habrán escuchado hablar en Argentina está conectado públicamente el microcrédito cuando casi todos los países latinoamericanos están vinculados al micro ahorro o al micro seguro que hay mucho desarrollo en ese sentido cuando se entrevistó la asignación universal yo me acuerdo que una de las argumentaciones de lo importante que era para incentivar la economía es que iban los sectores populares que no lo iban a ahorrar y lo iban a consumir fíjense la propaganda y no propagandas de no sé qué banco ese que tiene los frascos con plata anti ahorro se le dice una propaganda en contra de la lógica del ahorro llegó a esa caja de ahorro en los años 50 llegó a acumular niveles altísimos de ahorro porque imagínense que los sectores populares son mayoría en el país con lo cual efectivamente la captación del ahorro popular es fundamental inclusive en el financiamiento de la obra pública en Francia en el siglo XIX lo que se llamaba la caja de depósito de consignaciones que tiene una estructura municipal fue la estructura encargada de captar todo el ahorro de los sectores populares y todo el desarrollo de infraestructura del siglo XIX se financió en base al ahorro de los sectores populares y eso eso que tiene que ver vos me decís y yo le doy un ejemplo de esa relación entre política estatal saber económico o sea política símbolo y economía en torno al tema del ahorro que es un caso de estudio donde uno dice primero demuestra que efectivamente hay prácticas que no se llaman ahorro pero que son homólogas son prácticas de esa instalación ¿cómo hacer para cambiar esa representación? no se puede ir en la cabeza de cada uno de los economistas ni de cada uno de las personas que están en los sectores populares sino que hay que efectivamente crear algo que no necesariamente llame ahorro de hecho de hecho mi propuesta yo he elaborado una propuesta en torno a eso y estoy avanzando sobre ese punto mi propuesta era en general un producto de ahorro vinculado con las loterías después todos me van a saltar al cuello sobre la cuestión de la moralidad del lugar del fuego pero uno que es un estudioso de la economía de los sectores populares el único lugar donde hay una vinculación de confianza con una institución donde pasa el dinero son las loterías y por lo menos en la provincia de Buenos Aires la única institución pública que llega a todos los recones del Gran Buenos Aires es la lotería de la provincia de Buenos Aires entonces después podemos discutir sobre eso pero había desarrollado todo un arco ¿cómo? ¿está publicado en algún lado? ¿está publicado en algún lado? y ahora estoy terminando un artículo que se llama separar de sí separar para sí después se lo mando lo voy a mandar a publicar lo publiqué en algunas cuestiones en Francia y lo estoy terminando de conceptualizar justamente en relación a Batalla y la figura del gasto y el no gasto ¿cómo? seguramente seguraré mediante ahí ¿no? me cae de darme la tarea ¿cómo? me cae de darme la tarea entonces esa figura efectivamente para generar subvenciones cognitivas dentro del campo de la economía es necesario poder llevar adelante políticas y explicitar y concientizar el aspecto de esa política es decir hacer prácticas de benedicción en el sentido más facultado de la data concretamente implica hacer una política de ahorro mostrar que efectivamente los pobres ahorran y decirle a los economistas ven ahorran si no por la demostración no funciona porque las resistencias son tan grandes porque efectivamente hay bloqueos cognitivos que no permiten respetar esas cosas a nivel de los bancos centrales latinoamericanos casi todos los bancos centrales están llevando adelante políticas heterodoxas ahora si ustedes se sientan como los banqueros centrales de américa latina salvo mercedes que realmente es el medio aparte en su formación teórica todos los demás dicen bueno si funciona pero bueno teóricamente no se es raro lo que hacemos no hay ninguna ruptura cognitiva no es que hay un momento que dicen no claro entonces si lo que hacemos funciona de políticas heterodoxas entonces por ahí hay que realizar la teoría de atrás eso hasta ahí es difícil porque hay efectivamente políticas heterodoxas pero no hay un proceso de concientización de que esas políticas son heterodoxas que perfectivamente permiten atravesar crisis atravesar una de las peores crisis financiera de capitalismo en el 2008 casi todo lo continente relativamente bien ¿por qué? y no hay entonces algunos economistas más de la desconexión el viento de cola el viento de cola siempre hay un argumento que es el segundo gran invento de la de la epistemología de la economía es la idea de que si la cosa no funciona es porque siempre faltó algo y si la cosa funciona es porque hay algún factor externo que hace que funcione pero siempre entonces si la competitividad no funcionó fue porque al fin y al cabo el déficit público fue demasiado alto y dice que se sientan ahí la teoría no está mal aunque ahora ya ha habido crisis de hecho la facultad de ciencia económica de la universidad de Buenos Aires después de la crisis de 2001 no modificó una coma en sus clases de economía o sea los economistas se siguen formando exactamente igual exactamente igual y los que ven la necesidad pública es gente que buscó formarse en otras esferas que buscó formaciones propias por otro lado pero no fueron en las aulas de las universidades donde eso ocurrió y de hecho dentro del campo de la economía seguramente no estén tan legítimas dentro del campo del sabón no estén tan legítimas entonces es es una lucha que llevará adelante efectivamente sobre un frente simbólico político económico y ahí sobre eso quiero llamar su atención como habrán entendido es fundamental pensar la moneda porque el ahorro las políticas monetarias la forma en la cual se organiza la acumulación y pico en la reflexión sobre el estatus de la moneda los desafíos del continente pasan por una reflexión sobre la moneda o sea la moneda realmente por eso digamos para mí es central estudiar lo monetario porque está no solamente en el corazón de las lógicas sociales pero además está en el corazón de la reflexión sobre la dinámica del capitalismo a nivel nacional a nivel regional a nivel mundial las crisis financieras que estamos teniendo son crisis de índole monetaria las competencias internacionales pasan por mediaciones monetarias y si no tenemos una buena comprensión de la moneda hay algo que se nos escapa hay algo de la historia de la humanidad que se nos escapa por eso aquí en la centralidad entender ese objeto y que efectivamente ese objeto no puede ser entendido desde un solo saber hemos hablado de ecología de economía de sociología de historia de literatura en lugar de la moneda de literatura es fantástico la literatura se ocupó de la cuestión de la moneda porque es un tema central es un tema central mi objetivo era nada más que dejarles preocupados preocupados por los destinos de la humanidad una preocupación que espero que sea productiva tanto intelectualmente como políticamente porque a eso nos dedicamos así que les agradezco por esas nueve horas que pasamos juntos y con cosas a su disposición para intercambiar textos ideas y ya no volveremos a ver muchas gracias aplausos 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 Gracias.